En la tarde de hoy a la empresa HSQ, vamos a ver el tema de bloqueo y etiquetado de energías peligrosas. Bien, me dicen por favor si se escucha bien. Sí, ingeniero, si se escucha bien. Ah, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, luego de esta bienvenida vamos a dar algunas pautas iniciales que se acostumbra dar en estas capacitaciones virtuales, a los cuales les voy a agradecer a todos que se mantengan muy atentos, ¿no? Mantengan su micrófono apagado, seamos cordiales, respetuosos con las opiniones de los demás, ¿no? Pueden efectuar las preguntas que consigan necesarias, pues activando su micrófono, si lo prefieren, escriban a través del chat. Pero eso sí, por favor, coloquen una manito para que sepa uno que hay alguna pregunta, ¿no? Y bien, esta es la dinámica de la tarde de hoy, la tarde-noche. Vamos a hacer un pequeño receso, ¿no? A las 18 y 30, 6 y media, hasta 6 y 40, y luego terminamos a las 8 horas, ¿bien? Bien, entonces vamos a ir, a ver si puedo quitar esta... Ya, bien. Lo que es el bloqueo y aislamiento de energía, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos del bloqueo y aislamiento de energía? Bien. En primer lugar, entender principales requisitos normativos y conceptos de procedimiento de bloqueo y aislamiento de energía, ¿no? Si bien es cierto que hay normativas internacionales, lo vamos a ir viendo luego, cada empresa tiene algo muy particular. Incluso cada sector de la economía tiene sus propias normativas, ¿no? Es decir, por ejemplo, si usted está en el área de construcción, tiene que guiarse por las normas de construcción. Si está dentro de minería, pues está el decreto 0124, si está en hidrocarburos, el 043, y así, ¿no? Entonces, también tenemos el recesate para los casos de energía eléctrica. Y bueno, y cada uno de ellos tiene, pues, sus pautas, ¿no? Ahora, si hay unos principios comunes, hay normas internacionales, las vamos a ver ahora. Y, pues, nos pueden servir de guía, ¿no? Para cuando tengamos alguna duda, pues, o querramos ahondar un poco más de lo que está establecido en los decretos, ¿bien? Bien, entonces, entender, reconocer las diferentes fuentes de energía peligrosas, ¿no? Hay diferentes fuentes de energía peligrosas, ¿no? Generalmente, pues, cuando se habla de bloqueo y aislamiento de energía, se suele creer que solamente energía peligrosa es la electricidad, pero eso no es cierto, ¿no? Después vamos a ir viendo que hay otras fuentes de energía, la mecánica, hidráulica, potencial, cinética, en fin, de térmica, que también son fuentes de energía peligrosas y que debemos de tomarlas en cuenta, ¿no? Primero, entender los pasos para establecer una condición de trabajo segura. Identificar los casos que exigen el control de estas energías, ¿no? En qué casos necesitamos controlar esas energías, ¿no? Sobre todo cuando vamos a intervenir un equipo, ¿no? Vamos a hacer un mantenimiento de un equipo, pues, es necesario el control de las energías peligrosas, ¿no? Y hay que identificar, ¿no? También todos los tipos de energía que pueden estar involucrados, ¿no? Una energía que no esté identificada, pues, podemos tener un accidente muy grave, ¿no? Justamente porque no podemos identificarla y no podemos tomar algún control, ¿no? Entonces, es fundamental poder identificar todas las energías que están asociadas al equipo, el equipo, maquinaria o sistema que vamos a intervenir, ¿bien? Bien, también entender el uso, aplicación de los dispositivos de bloqueo y la limitación, utilizar solamente etiquetado, ¿no? Lo que se acostumbra es el bloqueo y etiquetado, ¿no? El bloqueo como un medio sólido para poder evitar que alguien energice el equipo, pero también están las etiquetas, ¿no? Las etiquetas que se utilizan para informar al resto de los trabajadores que están en la empresa, ¿no? Que en esa máquina, equipo, sistema que estamos interviniendo y que no deben energizarlo hasta que se retire esa tarjeta, ¿no? O etiqueta. Entonces, eso, por colocar solamente la tarjeta, la buena práctica es usar candado y tarjeta, candado y tarjeta, pero solamente la tarjeta, pues, no es, ¿no? Es una barrera blanda, estaríamos en lo que es informativo y no nos garantiza de que alguien pueda arrancar el equipo, incluso aunque esté la tarjeta, ¿no? No la leyó, no entendió, ¿no? Entonces, se usan estas cosas. Lo que la buena práctica es utilizar tanto el candado como la tarjeta, ¿bien? O sea, lo que es el bloqueo y etiquetado. Bien, como les había dicho, ¿no? Este, hay diferentes requisitos normativos técnicos. En primer lugar está la OSHA 29 CFR 1910.147, control de energías peligrosas, bloqueo etiquetado. También pueden tomar como referencia la ANSI Z244, estándar de bloqueo etiquetado y métodos alternativos. Está el decreto supremo número 024-2016, el reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería, ¿no? Que tiene unos artículos que refieren a lo que es bloqueo y etiquetado, ¿no? Y también, pues, las normativas internas que puedan tener las diferentes empresas a las que ustedes vayan a trabajar. Si hablamos del sector minero, ¿no? Cada empresa tiene su respectivo estándar sobre bloqueo y etiquetado o bloqueo y aislamiento de energías, ¿bien? Entonces, hay diferentes estándares en cada una de las mineras. Y así, incluso también las empresas, ¿no? Este, en hidrocarburos también tienen sus respectivas estándares. Es probable que en otros sectores, no los conozco tan a fondo, pero también los puedan, puedan tener su estándar, ¿no? A veces, donde cuesta un poquito más, sobre todo en la parte de construcción, que a veces, sí, a veces hay empresas que no tienen definido su estándar sobre bloqueo y etiquetado, ¿no? Pero hay que hacerlo porque, si no, muchas de las responsabilidades sobre lo que es el bloqueo de aislamiento, este, quedan en el aire, ¿no? Entonces, es importante que las responsabilidades en cada empresa estén definidas, ¿no? Porque, si no, pues, este, nadie asume, digamos, cuál es su competencia, digamos, en lo que es el procedimiento de bloqueo y aislamiento de energía, ¿bien? Muy bien. Bueno, como lo habíamos mencionado, en primer lugar, tenemos la OSHA, que es el control de energía peligrosa, los trabajadores de la industria en general que dan servicio, mantenimiento, máquinas, equipos, que están expuestos a la activación, arranque o liberación inesperada de energía, ¿no? Esta es la OSHA, que es el organismo de seguridad e higiene de los Estados Unidos, ¿no? También está una norma, una norma ANSI, que es una norma, también son norteamericanas, que se conoce como método alternativo de bloqueo y etiquetado, una norma que presente buenas prácticas de la industria para el control de energía peligrosa y también promueve mayor flexibilidad mediante el uso de métodos alternos en base a valoraciones de riesgos y la aplicación de jerarquía para control de la energía, ¿no? Hay algunos casos de... que no se puede aplicar también en lo que es el bloqueo y etiquetado, ¿no? Por ejemplo, hay trabajos que hay que hacerlo con el equipo de movimiento. Por ejemplo, si nosotros vamos a medir la velocidad de un motor, por ejemplo, no lo podemos hacer, ¿no? Con el equipo detenido, ¿no? No lo podemos bloquear. Entonces, esas situaciones también se manejan, ¿no? Respecto a lo que es el... a hacerlo el trabajo con energía, pero hay que también desarrollar un procedimiento escrito de trabajo seguro y por lo general hay otros estándares internos de la compañía que deben ustedes de conocer, ¿bien? Bien, en lo que refiere al decreto supremo 024, que es el reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería, ¿no? Tenemos entonces que... lo que señala textualmente es que el titular de actividad minera debe identificar las diferentes fuentes de energía que pueden ser eléctricas, neumáticas, hidráulicas, mecánicas, química y térmica durante actividades de construcción, montaje, procesos de operación, mantenimiento, limpieza, ajustes, emergencias y otros, ¿no? Y está en la obligación de establecer estándares y procedimientos para su bloqueo y señalización. Es decir, cada empresa minera debe tener su estándar y procedimientos para bloqueo y señalización y de esta manera, pues, evitar accidentes por el accionamiento involuntario, ¿no? En este caso de equipos, por la energía residual, que también es otro problema, ¿no? Cuando nosotros desenergizamos un equipo, no necesariamente ha quedado sin energía, ¿bien? Puede quedar energía residual. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de un sistema eléctrico, de un sistema eléctrico, hay energía que aunque usted lo aísle y lo bloquee el equipo, pues va a quedar una energía remanente. ¿Por qué? Porque dentro de los circuitos eléctricos hay elementos tales como los condensadores, ¿no? Que acumulan energía. Y por más que usted aísle y desenergice el equipo, ¿no? En el sistema, pues va a quedar energía acumulada producto de estos elementos, tales como los condensadores, bobinas, acumuladores de energía que van a permitir la presencia de esa energía residual, ¿ve? Porque a pesar de que esté desenergizado el equipo y usted lo haya apagado, en ese equipo queda esa energía residual. ¿Es el único caso? No. También si nosotros tenemos, ¿no? Sistemas presurizados, por ejemplo, si estamos hablando de un sistema de aire comprimido o de cualquier otro tipo de gas, también puede haber energía residual. Y por eso es que se establece en la energía residual, por ejemplo, en el caso de fluidos gaseosos, ¿no? Que debemos de purgar la tubería para evitar que haya esa energía residual, ¿no? Porque eso también nos puede ocasionar accidentes si no se libera esa energía residual. Lo mismo en fluidos líquidos, ¿no? También debemos de drenarlo. En el caso, por ejemplo, si tenemos resortes, ¿no? Resortes en el sistema, esa energía, ya sea que haya comprimido o elongado el resorte, también debemos de liberar esa energía, ¿no? Porque eso también, pues, nos puede traer inconvenientes. ¿Bien? La temperatura también, ¿no? La temperatura, cuando vamos a trabajar con equipo, tiene una energía residual. Entonces, esa temperatura debemos esperar. Por ejemplo, si estamos hablando de altas temperaturas, que la temperatura de superficie del equipo, pues, esté por debajo. Bueno, en algunas literaturas dicen, hablan de 50 grados centígrados, otras de 45, pero eso, veamos con conservadores, pues, podemos tener menos de 45. Cuando ya la temperatura de piel, ¿no? Del equipo que vamos a intervenir, es menor de 45 grados, se considera una temperatura segura para trabajar. Bien. Entonces, estábamos hablando de lo que es la accidente de trabajo por accionamiento involuntario, o por arranque involuntario de equipos maquinarios por parte de trabajadores, ¿no? Todo equipo maquinaria exige bloqueo para actividades señaladas, debe ser señalizado, de manera que es alerta sobre la prohibición del trabajo sin el bloqueo, es decir, que no se puede trabajar ese equipo sin que esté bloqueado, ¿no? Y esto también debe haber información. bien, seguimos. Bien, entonces, fíjense, aquí tenemos lo que son accidentes mortales en minería, ¿no? Probablemente aquí tenemos unas cifras globales, mismo que lo que ha estado ocurriendo desde el año 2001, ¿no? La cantidad de accidentes que hay en minería de 2001 hasta 2020, ¿no? Ciertamente, ¿no? Esto es el histórico de accidentes, ¿no? Los accidentes por bloqueo no son frecuentes, no son frecuentes, pero cuando ocurren son muy graves, ¿no? Porque el contacto, pues, con una energía peligrosa, por lo general nos va a llevar a tener un accidente muy grave, ¿no? Fíjense cómo está la cantidad de accidentes, ¿no? A lo largo de estos últimos años, ¿no? La cantidad es... Ustedes la pueden apreciar cómo ha ido evolucionando, ¿no? Algunos años ha habido mucho mayor, otros últimamente han estado un poco más bajos, probablemente, pues, se ha entendido un poco más, las empresas están teniendo más controles sobre lo que es las energías peligrosas, ¿bien? Bien, entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, aquí tenemos un señor que está haciendo un trabajo, ¿no? Cerca de un motor y una... probablemente acoplado con una bomba, ¿no? en un sistema de fluidos, con lo cual, pues, hay que saber cuándo, qué energías peligrosas podrían ustedes identificar, ¿no? Bien, permítame un momento, denme unos segundos y ya vuelvo con ustedes, ¿bien? Denme unos segundos, por favor. Bien. Gracias. Gracias. Sí, disculpen, que no había... A ver... Eh... Sí, disculpen. A ver, vamos a ver con lo que está, ¿no? Eh... ¿El señor Alexander Reyes? ¿Está? ¿No? ¿Alexander Reyes? ¿Está? Eh... ¿La señorita Amabel García? Presente, profesor. La señorita Amabel, buenas tardes. Bien. Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señorita Amabel? Amabel, señorita Amabel, ¿qué energías peligrosas usted lograría identificar aquí en esta figura? Está... Eh... Veo ahí en la imagen sobre que el señor está tocando energía con los tubos que está metido y es algo grave ahí. Desde mi punto de vista. ¿Qué energías usted identificaría? El tocamiento de los tubos. Ya, podría ser que haya energía por ejemplo térmica, ¿no? Si el fluido está a cierta temperatura. ¿Sí? Sí, ingeniero. Ajá. ¿Qué más? ¿Algo más? Bien. Bueno, si no la... no identifica algo más, tranquilo. Vamos a ver con otro de sus compañeros. Gracias, señorita Amabel. Muy amable. A ver, Edgar Llovera. Edgar Llovera. Presente, presente, ingeniero. Buenas tardes. ¿Qué tal, Edgar? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué otra energía aparte de la térmica que señaló Amabel tú identificas que pueda haber ahí en ese... en este trabajo? ¿Alguna energía más? ¿No? No hay problema. Vamos a... vamos a seguir a ver con Eduardo Guevara. Eduardo Guevara. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. ¿Alguna otra energía que puedas identificar en ese trabajo? Bueno, si... no sé si lo podemos tomar. Si por ahí puede haber una compresora que bota vapor. Y como se sabe que cuando se trabaja en una compresora o un motor tiene que darse unos tiempos hasta que disminuya el vapor, ¿no? Porque si no va a estar caliente. Ya. Aunque ahí no se ve un compresor, un motor. No, si lo tomarían no sé si, ¿no? ¿A un motor? Un bote a un motor un bote a algún vapor o caliente. Ya. Solo temperatura térmica también entonces, ¿no, Guevara? Sí. Ya, muy bien. A ver, vamos a ver con otro más Elvin Yauri Vilca. Elvin, ¿está? General, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, Elvin. A ver, Elvin. La energía, la vibración que bota el motor al accionar o al trabajo que está realizando. Ya. O sea, tú dices que sería vibración. Vibración. Una vibración. Ya. Bueno, vamos a anotarlo por ahí. Bien. Muy bien. Gracias. Elvin. Vamos con Franklin Laysa. A ver, Franklin Laysa. Franklin Laysa. A ver, Laysa. A ver. Está, ¿no? Jesús Chumacero. Jesús Chumacero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? ¿Alguna otra energía que puedas identificar, Jesús? En ese trabajo. La eléctrica, ¿no? Porque también hay una bomba. Claro, la eléctrica. La eléctrica, obviamente. Siempre que hay un motor hay energía eléctrica. Siempre que hay un motor. Muy bien. Muchas gracias. A ver, John Golak. Presente, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué otra energía podrías identificar tú en este caso? Bueno, con respecto a lo que también comentaron mis compañeros y también lo que yo pienso y veo es con respecto a las temperaturas, a la temperatura, a la calentura. Lo otro también es la energía eléctrica. Y con respecto a este motor podría emitir lo que viene a ser un humo o también una calentura porque se está exponiendo también el mismo operario trabajador. Ya, entonces tenemos altas temperaturas y energía eléctrica, ¿no? Es lo que tú estás señalando, John. Sí. Ya, muy bien. Vamos con José Gal. Muchas gracias. José Valdivieso. José Valdivieso. ¿Cómo está? Bien, vamos con la señorita que libera, ¿no? ¿Qué libera? Kenya Trujillo. Kenya Trujillo. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal, señorita Kenya? ¿Qué más? ¿Alguna otra energía? ¿Alguna otra energía? Sí, o sea, mecánica, ¿no? Es una energía mecánica, ¿cómo no? Sí, también, ¿no? Tenemos, el motor tiene movimiento, hay una energía que se, que se transmite, ¿no? También, ¿no? De hecho, hay una, hay una guarda que está protegiendo justamente la conexión del motor, ¿no? Muy bien, gracias, señorita Kenya, muy bien. Vamos con María del Pilar Acuña. María del Pilar, ¿no? Ahí está. Sí, pero buenas tardes. Muy buenas tardes, señorita María. ¿Alguna otra energía que usted identifique en este trabajo? ¿Me escucha? Sí, la escucho perfectamente. Sí, yo lo que observo en la imagen podría ser una, una motobomba. ¿Qué más? Si es motobomba, motobomba, ¿qué otra energía puede haber ahí asociada? Aparte ya la que han dicho sus compañeros que han identificado energía eléctrica, energía térmica, energía mecánica, ¿qué más usted? ¿Hidráulica? Hidráulica. Hidráulica mediante, claro, con la ayuda de unas motobombas, ¿no? Claro, claro, muy bien, hidráulica. Muy bien, muchas gracias, señorita María. Muy bien. Perfecto, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Aquí tenemos estas energías, ¿no? Que están asociadas. En este simple trabajo podemos tener pues energía como bien lo señalaron, hidráulica, térmica, eléctrica, ¿no? Entonces, siempre hay que, cuando hacemos este trabajo, pues no podemos intervenir, ¿no? Esta, digamos que aquí hay un renaje, una válvula, algo que estemos ajustando, abriendo la tubería, pues hay esas energías que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Energía eléctrica, energía térmica, energía hidráulica, y algún otro tipo también de energía mecánica que está asociada con el movimiento del eje del motor, ¿no? Bien. Lo otro entonces que debemos ver es cuándo y a quiénes aplican, ¿no? Lo que es el bloqueo de aislamiento de energía. Aplica a todos los trabajadores directos de la empresa, y las empresas contratistas también, ¿no? Todo personal de las empresas contratistas que realizan diversos servicios, mantenimiento, y sobre todo donde haya intervención, bien sea en máquinas, equipos, procesos, con instalación, cuando vamos a realizar una instalación, inspección, limpieza, y que puede ocurrir una inesperada energización, accionamiento, o fuga de energías residuales que pueden causar accidentes, ¿no? Es decir, cuando estamos interviniendo una maquinaria, un equipo, un sistema, un proceso, pues para actividades como lo son la instalación, inspección, limpieza, ¿no? Puede ocurrir, puede ocurrir una inesperada energización, el accionamiento, o fuga de energías residuales, y podemos tener accidentes muy graves. O sea, los accidentes con bloqueo de energías, como ya les dije, no son frecuentes, pero cuando ocurren son bastante graves, ¿no? Cuando ocurren son bastante graves. Es muy difícil que con un accidente producto de una ausencia del procedimiento de bloqueo y aislamiento de energía, tengamos algún accidente primeros auxilios o leve, ¿no? Bien. Vamos a ver entonces un video número cero que está aquí con lo que es la energía peligrosa, ¿no? La energía peligrosa es cualquier modalidad de energía que puede causar lesiones, ¿no? A colaboradores o contratistas o pérdidas al proceso, equipos y medio ambiente. Como vemos aquí, aquí hay una energía peligrosa que la vamos a ir viendo en este momento, ¿no? No es que estos equipos estamos, es un equipo rotativo donde tenemos energía igual como lo que estamos viendo, hay energía eléctrica, energía mecánica, ¿no? Energía cinética, probablemente también altas temperaturas, ¿no? Entonces tenemos energías peligrosas que debemos de aislarla, bloquearla, ¿no? Para poder trabajar en forma segura. Bien, entonces vamos a ver ahora un accidente con con lo que es con energía peligrosa y lo vamos a comentar con ustedes, ¿no? A ver si tengo aquí alguna. Bien, me dicen por favor si se escucha. ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Bien, vamos bien, seguimos. Muy bien, vamos a ver algún comentario. Bien, a ver. La señorita Milagros aquí, Señorita Milagros, buenas tardes. Señorita Milagros. A ver, la señorita Pamela Guamaní, Guamaní, Pamela Guamaní. Pamela Guamaní. ¿Está? No. La otra señorita, Pamela Chota. Pamela Chota. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, señorita Pamela. Usted es Pamela Chota, ¿verdad? Así es. Ajá. ¿Qué, qué, 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 qué usted determina que fue la causa del accidente que se vio en el accidente? Que se vio en el video, que se vio en el video. Inge, si pudiera repetir el video, lo que pasa es que no, no pude apreciarlo muy bien. Lo puse en pantalla grande el teléfono y. No lo vio muy bien. No lo vio muy bien. No. ¿Podemos repetirlo? A ver, vamos a pedirle a la audiencia a ver si. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, ingeniero. Ya, bueno, muy bien, vamos a repetirlo entonces. Sí, ingeniero, sí. Bueno, por favor, presten atención esta vez. les voy a preguntar luego sobre este video. A ver. ¿Están de acuerdo? A ver, señorita Pamela Chota. Ahora sí lo pudo apreciar. Sí, sí lo pude ver, ingeniero. ¿Cuál es la causa para el accidente? Yo creo que el uso de, o sea, ahí indicaba que hay una verificación que hay una persona adentro. ¿Cierto? No, pero él no, no, el señor no sabe. El señor no sabe. El operador, el operador, el operador no sabe. El operador no sabe. dentro de un lugar así, no lo anulan antes para evitar el tipo de accidente. El señor lo apagó la maquinaria. Apagó la maquinaria. Sería por falta de comunicación en todo caso. Claro, pero él apaga la maquinaria, no sé si se detalla, porque el operador viene y energiza y energiza la maquina, ¿no? Energiza la maquina, ¿no? La maquina estaba apagada, la maquina estaba apagada. El operador tenía que informar que va a realizar un trabajo. Pero el operador es el dueño, pues. Es el dueño, pues. ¿Quién tiene la culpa ahí entonces? Eso es lo que le estoy preguntando, a ver. Le estoy preguntando, Ay, porque, o sea, lo único que se puede ver en el video es que... Mala suerte no me diga, señorita Pamela. No, o sea, no, o sea, estaba en el lugar equivocado. Ya. Bueno, vamos a ver, vamos a ver otra opinión. Muchas gracias, señorita Pamela. Vamos con... Max Mosso. A ver, Max Mosso. ¿Max Mosso? Está, no. Paul Osnayo. Quizá Paul Osnayo nos pueda dar otra opinión. Paul Osnayo, buenas tardes. Paul Osnayo. Pedro Calderón. Buenas tardes, Pedro Calderón. A ver. Max Mosso. A ver, Max, comenta algo. estás en el chat. No sé si tendrás problema con el micrófono. A ver si nos puedes comentar algo. A ver. No, pero el operario no indica, el operario viene y arranca su máquina, Fernando. ¿No? Es así. El que está el top. Los que intervinieron, los que hicieron ese mantenimiento tuvieron el error, ¿no? De no seguir el procedimiento y bloquear ese equipo. Claro. A ver. ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién intervinó? Jesús Chumacero. Jesús Chumacero, ¿no? Sí. Ya. Entonces, el para ti, Jesús, estaría del lado de los mantenedores. Sí, los que intervinieron. Los que intervinieron el equipo. Muy bien. Por ahí creo que la señorita Pamela fue que dijo que faltó comunicación. A ver, vamos a ver si hay otra opinión más. A ver, Opaú Losnayo. Está, ¿no? Sí, ingeniero, se me escucha. Buenas tardes. Ahora sí, un poco bajito, pero sí se escucha. Sí, ingeniero, yo también pensaba la misma parte del que está haciendo el mantenimiento, ¿no? Él tendría que verse un procedimiento adecuado para que se asegure que la máquina no va a funcionar, ¿no? O que se le quite la energía por completo. Que haya tipo un control o un filtro, algo así, para que el operario no pueda activarlo sin darse cuenta que están haciendo el mantenimiento, esa maquinaria. Claro, poner lo que es el bloqueo, pues, ¿no? Pero fíjate, este, Paul, que a veces a las empresas no está definido un estándar. A mí me ha tocado auditar empresas si no tienen estándar sobre bloqueo, sobre todo en construcción. No sé si alguno ha tenido alguna experiencia similar y a veces no está definido quién debe hacer. Cuando el problema no, eso es de fulano y el fulano te dice, no, ese es de sultano y el otro no sea así, ¿no? No hay, como no hay un estándar, cada quien asume pues a su mejor parecer, ¿no? Muy bien, gracias, Paul. Bien, entonces vamos con Pedro Calderón. A ver, Pedro, ¿qué opina Pedro? ¿Pedro Calderón? Está, ¿no? Vamos con la señorita Rosario Cabezas. Rosario Cabezas está. Rosario Cabezas. La señorita Silvia Salcedo. Señorita Silvia Salcedo. Presente, ¿me escucha? Sí. Sí. Ay. Gracias. A ver, ¿cuál sería la causa de este accidente para usted, señorita Silvia? Bueno, que no le comunicaron, ¿no? Que había una persona ahí adentro, él simplemente lo prendió la máquina y pasó el accidente y también considero que no, no hubo un bloque o un freno, ¿no? Para que más o menos la otra entendiera, ¿no? De que la máquina estaba en uso o alguien se hallaba ahí. Claro, claro, tenía que haber puesto su candado, claro, muy bien. Muy bien, señorita Silvia, muchas gracias. Y la señorita Tania Tania Chukicuzma, Tania Chukicuzma. Ahí está Tania Chukicuzma, ¿está? Bien, ¿alguien más? ¿Algún voluntario que quiera comentar? ¿Algún voluntario? Profesor, yo, Edgar Llovera. A ver, Edgar, Edgar Llovera, a ver, comenta por favor. Sí, al parecer el operario ha estado quizás un poco distraído y no se dio, no se percató que la máquina estaba en mantenimiento. Por ende, la parte de mantenimiento también tiene un poco de responsabilidad porque debió de poner alguna señal de bloqueo, alguna cinta, algún letrero que indique pues que la máquina estaba parada por mantenimiento, ¿no? Y pues este, el operario también por otra parte pues confiado, le dio arranque sin pensar que estaba siendo revisada por persona personal. Eso es lo que yo creo. Muy bien. Faltó de ambos, de ambos lados dices tú, ¿no? Hubo errores de lado y lado del mantenedor y del operario. Es lo que entiendo. Correcto. Muy bien, muy bien. Es correcto. Muchas gracias, Edgar, muy amable. Es correcto. A ver, a ver, señorita Mabel, por supuesto, encantado de escucharla, más bien, adelante. Ingeniero, también como comenta mi compañero acerca sobre la distracción del operario y además ellos más que todo con el personal de mantenimiento debieron tener una comunicación y además verificar si hay personal dentro de la máquina porque no pueden acceder a tomar decisiones en la cual no pueden perjudicar como hemos visto en el video sobre la muerte del señor porque ya ha pasado yo he trabajado en empresas de mango y si ha sucedido mil cosas hemos visto pero antes de eso tiene que haber una supervisión y la comunicación más que todo es el ende para tomar las decisiones y no estar distraído más que todo el personal por eso ahí se dice ahí como dice el tema que se tiene que haber un bloqueo más que todo la señalización como dice mi compañero en la cual para que puedan tomar las decisiones correctas ya muchas gracias señorita Mabel sí correcto el bloqueo etiquetado es por eso es bloquear para impedir de que alguien pueda accionar la maquinaria y también una información que es la tarjeta ambas cosas informa y bloqueas ahora esa es la buena práctica pero quiero hacer destacar y una vez que a veces hay empresas como usted quizá bien lo señala que en algunas fases o quizás en un momento no han tenido un procedimiento establecido a veces un estándar a mí me ha tocado como les dije hacer inspecciones y auditar y a veces las empresas no tienen un procedimiento de bloqueo de aislamiento de energía y en este caso ha fallado las dos cosas principalmente desde el punto de vista de el mantenedor no haber colocado su candado y su tarjeta debería haber colocado su candado y su tarjeta ¿para qué? para asegurarse de que nadie pudiera energizar el equipo en el cual él está trabajando bien por el otro lado también desde parte del operario pues debió haber revisado en la maquinaria que nadie esté expuesto cuando él va a arrancar la maquinaria y también obviamente debe haber información tanto en el mantenedor con el operario que ese trabajo se iba a realizar para tomar las precauciones correspondientes a otra cosa que también faltaría sobre todo lo que he señalado pues porque aparentemente hay un señor que funge como un supervisor pero no tampoco no está no se ve ningún lucramiento algo que pudiera ayudar digamos a realizar el trabajo con seguridad bien entonces eso es importante debemos estar claros faltó lo que es el bloqueo etiquetado por parte del mantenedor también faltó la información ¿no? del antenedor y el operario y del operario pues hacer ¿sí? dígame ahí entonces la culpa recaería directamente con el supervisor del mantenimiento claro también ¿no? hay responsabilidad hay responsabilidad obviamente ¿sí? hay obviamente y también y también ya en lo que son empresas más grandes como por ejemplo la casa minera siempre ese equipo va a estar asociado a un equipo procesos ¿no? y que también hay un supervisor de área que también debe de estar enterado de todo lo que se está realizando en su área ¿no? entonces ahí hay falta de información por parte de lo que es el supervisor quizás del mantenimiento y el supervisor también de operaciones ¿no? entonces ahí debe haber mucha comunicación mucha comunicación es muy importante y tener claro pues los procedimientos de lo que es bloqueo etiquetado ¿no? incluye también tener los adecuados equipos ¿no? a veces también sucede que de repente quiere bloquear no tengo candado o el candado está roto también es otro aspecto que debemos tomar en cuenta ¿no? un candado que no cierra es como si no no lo colocaran ¿no? aquí está pero ahí de advertencia una tarjeta que no se lea ¿cuántos casos hay a veces de tarjetas que el trabajador el colaborador se llevó su tarjeta a la casa lo lavó con la ropa y todo y lo que queda es una mancha ahí ¿no? una mancha de mil colores en lo que es la tarjeta ya eso no se puede leer ¿para qué? si la tarjeta su objetivo es informar si usted la lava ¿no? ya bueno tienen que ver cómo cambiar esa tarjeta ¿no? ya esa tarjeta no sirve ¿no? y a veces se utiliza ¿no? no la que la lava fue una pequeña lavada en fin ¿no? no, no, no tienen que el objetivo es el candado debe cerrar y la y la la tarjeta debe informar si ya no se lee pues hay que reemplazar si el candado no cierra también hay que hay que hay que reemplazarlo ¿no? aparte que también hay que tener dispositivos probablemente hay casos como interruptores que si tienen su espacio para colocar el candado pero en otros casos por ejemplo a veces hay una llave termomagnética y esa llave termomagnética debemos tener un accesorio para poder colocarle el candado entonces también no solamente es tener el candado o la tarjeta cuando llego oye ahí está el termomagnético pero el candado no puedo colocarlo en esa llave termomagnética entonces también faltó el dispositivo para yo poderlo colocar o de repente también son varios los que van a intervenir al equipo entonces también tenemos que tener el candado de cada una de las personas que va a intervenir el equipo en este caso es una sola persona pero también hay casos por ejemplo si ustedes tienen una parada de planta en que ya no es una sola persona la que va a intervenir sino probablemente sean muchas ¿no? entonces también se debe prever tener pues los dispositivos los accesorios de bloqueo y etiquetado de tal manera que todos puedan colocar su candado ¿bien? ¿estamos claros? ¿estamos claros hasta aquí? bien vamos a seguir aquí tenemos entonces lo que son los tipos de energía peligrosa una de las más comunes la más frecuente quizás que ustedes van a interactuar es con la energía eléctrica la forma de energía resulta existencia de una diferencia potencial entre dos puntos y obtenemos de esa manera la corriente eléctrica y ojo con la corriente eléctrica porque la corriente eléctrica pues también ¿no? debemos tener en cuenta que hay energía residual en energía eléctrica puede haber energía residual ¿no? una persona yo digo ah bueno está desenergizado y tocó el equipo y se murió ¿por qué? ¿por qué? porque hay equipos que almacenan energía o sea hay elementos dentro de los circuitos eléctricos que almacenan energía uno de los más típicos es el condensador un condensador en los sistemas eléctricos se utiliza más que todo para estabilizar estabilizar el nivel de tensión ¿no? para que no hayan fluctuaciones se utiliza mucho los condensadores ¿no? entonces pero esos condensadores que dan esa esa facilidad a los sistemas eléctricos por otro lado usted lo desconecta y él queda cargado con energía ¿no? eso como que usted corta el agua en la casa y tiene un tanque un depósito pues el agua queda ahí o sea ya no hay agua pero hay un remanente de agua en el tanque ¿no? en el tanque o algún otro depósito en el cual usted almacene ese fluido bien tenemos también la energía térmica como fuente de calor vapor ¿no? y debemos de tener cuidado ¿no? dos cosas que debemos considerar la energía térmica debemos de esperar que se enfríe el equipo a veces simplemente lo hemos desconectado energéticamente pero térmicamente todavía no es seguro intervenir el equipo probablemente tenga alta temperatura y como les dije lo que se recomienda es que por lo menos la energía térmica llegue según cierta literatura a 50 grados otras más conservadoras es 45 grados pero bueno pueden tomar eso como referencia hasta que esa temperatura de piel del equipo maquinaria o sistema que vamos a intervenir no llegue a 50 grados debemos de esperar a que enfríe y llegue a esa temperatura para no tener consecuencias ¿bien? también debemos tomar en cuenta la energía térmica fría por ejemplo ¿no? en sistemas criogénicos que se utilizan por ejemplo en plantas de gas ¿no? en la temperatura también muy fría nos puede causar quemaduras ojo las temperaturas muy frías también causan quemaduras ¿bien? luego tenemos lo que es la energía química se refiere a la presencia de sustancias peligrosas en tuberías y fíjense con esto de repente el equipo donde vamos a intervenir desde donde tenemos la válvula hacia donde está el equipo que vamos a intervenir probablemente hay una trayectoria de tubería que pueden ser uno, dos, tres o más metros ¿no? entonces ese fluido que está entre la válvula donde hemos aislado la energía y el equipo donde vamos a intervenir queda un fluido ¿no? entrampado entre esa válvula y el recipiente entonces ese fluido no lo podemos trabajar ¿no? pero es que hay una hemos colocado una brida una tapa no está en ese equipo pues cualquier cosa una filtración algo que pase hacia adentro del equipo donde estamos interviniendo supongan un espacio confinado que es uno de los más frecuentes ¿no? entonces ese químico pues puede afectar al trabajador ¿no? puede afectarlo y dependiendo del químico puede causarle incluso la muerte ¿no? imagínense ustedes que estén trabajando por ejemplo con ácido clorídico ácido sulfúrico ¿no? que tengan esas tuberías a la pena que se haya una filtración o entre en contacto el trabajador con ese producto pues va a tener quemaduras graves y probablemente hasta la muerte ¿no? si es que la cantidad de fluido es importante entonces esa energía ese fluido cuando estamos hablando sobre todo de fluidos líquidos ¿no? hay que drenar lo otro es también que las válvulas tienen que tomar en consideración ¿no? las válvulas con el tiempo las válvulas comienzan a tener lo que se llama filtración ya no son herméticas ¿no? ya no son herméticas no cierran completamente ¿por qué? porque bueno porque en las tuberías hay sedimentación ¿no? sedimentación es decir por tierra arena etcétera ¿no? dependiendo lo que hayan en esa en los fluidos arrastren ¿no? este y entonces todo eso hace de que podamos tener unas situaciones muy peligrosas ¿no? ¿por qué? porque la válvula con esos sedimentos ya no va a ser hermética y va a permitir el paso de fluido entonces eso también ¿no? cuando estamos hablando de energías peligrosas es importante saber el estado en cual están las válvulas ¿no? si no es un fluido si estamos hablando por ejemplo de agua ¿no? no es tan tan crítico digamos la 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 que haya un pase digamos que permita el paso de fluido la válvula ¿no? porque el agua pues nosotros la podemos generalmente manejar ¿no? pero pero ¿no? en el caso ya de productos químicos ¿no? si estamos hablando de ácidos estamos hablando de que son peligrosos y generalmente en la mayoría de la industria utilizamos algún producto químico ¿no? bien sea por ejemplo para el misma agua queremos ¿cómo se llama? de quitarle qué sé yo bacterias parácidos etcétera entonces nosotros aplicamos ciertos productos químicos ¿no? por ejemplo el cloro la monoetanolamina monoetanolamina hay diversos productos que se utilizan para eso ¿no? entonces también tenemos en lo que es minería muchos productos químicos que se utilizan para separar los minerales ¿no? entonces todos esos productos son bastante fuertes esos productos químicos pues tenemos que tomar una decisión ¿no? el cerrar la válvula en determinados casos puede ser una 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 medida no segura ¿bien? tenemos que por repente hay que evaluar bien generalmente una buena práctica es tener dos válvulas en serie ¿no? y tener un un drenaje en medio de esas dos válvulas en otros casos si es un fluido muy peligroso también debemos colocar lo que es una abrida ciega ¿no? es decir descontinuamos y ponemos una abrida ciega es decir que ya no pueda pasar el fluido de un lado a otro hay diferentes técnicas hay que evaluar el tipo de químico que estamos trabajando cuando es muy peligroso hay que tomar medidas la la simple cierre de una válvula puede ser no seguro puede ser no seguro porque si la válvula no está hermética pues va a pasar fluido y va podemos tener una quemadura bien con el tiempo las válvulas pierden esa hermeticidad y eso hay que estar claros con ustedes que están no sé si la mayoría están en la de seguridad también deben estar pendientes con esa situación porque las válvulas sobre todo las que son de compuerta con el tiempo ya no son herméticas otras cosas que también podría ocurrir que la válvula no está de repente con el el volante hacia la parte de arriba sino que se la tienen de costado hacia un lado o la tienen como decir hacia abajo el volante está hacia abajo hay válvulas que están colocadas así entonces ahí por ejemplo pues cualquier cosa pues permite el paso de fluido hay que tener hay que hacer un estudio integral de eso porque este podríamos tener pues el pase de producto químico y podríamos tener unas consecuencias muy graves bien no sé si hay alguien alguna pregunta no tengo permiso para mi audio dice Pedro pero José estás en la en el aula José Cruz José Cruz está peligroso es la esa energía en química pues debemos de evaluarla de acuerdo a la peligrosidad del fluido bien vamos a seguir entonces con otros tipos de energía que también tenemos la energía hidráulica que estamos hablando también está asociada en algunos casos con la energía química energía hidráulica pero también puede ser por una alta presión la energía hidráulica podemos estar hablando también de altas presiones entonces se refiere a líquidos fluidos a presión agua y aceites pueden ser también agua aceites en el caso por ejemplo han ocurrido accidentes también lo que son maquinarias pesadas grúas equipos de izaje en general que funcionan con energía hidráulica y a veces no se hace un buen aislamiento este tipo de energías y han ocurrido accidentes importantes también tenemos lo que es la energía neumática trabajar con aire bajo presión ejemplo las pistolas neumáticas pero hay otros equipos también las personas que manejan los neumáticos también no este pues cuando están aplicando energía si son vehículos de gran tamaño pesados imagínense un camión minero por ejemplo puede causar la muerte de una persona la energía así que debemos de tener control sobre eso en cuanto a la energía neumática también debe haber control no con si vamos a trabajar por ejemplo si son mangueras pues mangueras debemos de tener un bloqueo para evitar que la persona vuelva a colocar una manguera de aire comprimido todo eso también puede causar un problema puede causar un accidente en el caso si son sistemas a través de tuberías si aislamos una válvula también debe haber un doble bloqueo doble válvula y una purga donde se libera la presión no podemos trabajar en un equipo y al lado tengamos una presión muy alta porque eso pues es un peligro latente cualquier falla que pueda haber en la entrada hacia el equipo donde estamos interviniendo pues vamos a tener un accidente muy grave también tenemos lo que es la energía mecánica que puede transferirse por medio de fuerzas que sean cinéticas o potenciales la cinética si nosotros nos vamos a un tobogán todos han subido alguna oportunidad a un tobogán me imagino ¿si o no? ¿no? ninguno no creo cuando nosotros estamos en un tobogán cuando subimos las escaleras cuando vamos avanzando por las escaleras para subirnos al tope del tobogán estamos acumulando energía potencial energía potencial energía que se tiene en un cuerpo situado a una determinada altura sobre el suelo ahí tenemos una energía potencial cuando nos liberamos o nos soltamos en el tobogán entonces empieza esta energía de cuerpo en movimiento que es la energía cinética y así volvemos otra vez volvemos a subir caminamos tomamos una escalera acumulo energía potencial y luego me suelto por el tobogán estamos en una energía cinética que es energía de cuerpos en movimiento y así es un ciclo interminable se transforma la potencial en cinética en el caso de un tobogán no sé si eso quedó claro eso lo tenemos también en lo que son los trabajos no sé si hay alguna pregunta vamos a ver si lo que dice en el chat se me bloqueó el audio dice Pamela Chota también este es José para que tomes en cuenta la señorita Pamela Chota y bien vamos a seguir entonces estas son las principales energías sin embargo no son todas no son todo tipo energía hay algunas hay un mayor número de energías bueno entonces aquí habíamos hablado de la energía eléctrica asociada a lo que es el motor las carcasas todas las superficies una vez que esté en un equipo eléctrico pueden quedar en un momento dado energizadas las altas temperaturas también que pueden causarnos quemaduras y bueno y también lo que habían hablado lo que son equipos rotativos pues que puede haber un atrapamiento de manos por el equipo rotativo en movimiento bien también tenemos la parte de energía por ejemplo en este caso esmeril tenemos una también hay energía eléctrica puede quedar atrapamiento y también hay altas temperaturas sobre todo en el disco del esmeril bien bien ¿cómo estamos entonces? ¿todo bien? sí, vinieron todo bien bien entonces ¿cómo estamos? ¿podemos hacer una dinámica entonces o no? sí, sí ya a ver vamos a ver bien denme unos segundos vamos a ver bien a ver ¿quién comienza aquí? ¿alguien? ah, salen pueden ingresar ah, muy bien bueno, las recomendaciones para los que no puedan activar su micrófono muy bien entonces vamos a compartir ¿no? vamos a poner un poco más grande para ayudarme a mí también porque para que pueda ver mejor y bien a ver vamos a ir con los que no he participado no los he escuchado a ver el señor Alexander Reyes Alexander Reyes buenas noches Alexander ¿está o no? Franklin Franklin Liza Franklin Liza Franklin Liza buenas noches John Golak ¿qué tal John? ¿qué tipo de energía para ti significa esta faja transportadora? ¿qué tipo de energía tú la asocias? energía neumática neumática ¿seguro? a ver vamos a notarlo ¿no John? pero vamos a ver ¿seguro? ¿respuesta definitiva John? sí ya vamos a ver otra gracias John a ver vamos con José Valdivieso a ver José buenas noches José José Valdivieso no está ¿no? ¿qué libera? ¿qué libera? buenas noches ingeniero buenas noches ¿qué tal? ¿qué tipo de energía sería señorita Kelly? energía eléctrica y energía mecánica mecánica muy bien señorita Kelly vamos a ir con usted a ver qué fue la que acertó a ver y este tipo de energía ¿cuál sería señorita Kelly? energía eólica energía eólica claro talara por ejemplo ahí se utilizan estos parques de energía eólica ¿no? están instalados muy bien ¿había este tipo de energía señorita Kelly? ¿cómo será? la tienen todos los vehículos ¿no? energía neumática no eso sí no estaba había venido bien pero esta no no es energía neumática a ver vamos con la energía mecánica uy usted ¿ah? usted parece a lo que cuando uno tiene clases ¿no? en la universidad a veces o en el colegio también ¿no? que se va contesta las preguntas más difíciles y las más fáciles no no las no las pero bueno muchas gracias señorita Kelly vamos con la señorita Kenia Trujillo Kenia Trujillo buenas buenas noches ¿no? ¿quiénia Trujillo está? no María María ah Kenia ¿qué tipo de energía señorita Kenia? a ver energía química ya pero se transforma luego en eléctrica eléctrica claro señorita Kenia muy bien energía eléctrica ¿no? energía química y luego se transforma en este caso ¿qué sería? ¿qué tipo de energía representa para usted? es hidroeléctrica el agua no le dice nada energía no neumática es cuando tenga aire cuando tenga aire gas es neumática y esta los fluidos acuérdense para que no se olvide los fluidos si son gases como el aire comprimido o como los gases por ejemplo inflamables que se utilizan para lo que utiliza en su cocina ¿no? esos son esos sí son energía neumática pero en este caso ¿qué es? no es gas no es aire hidráulica hidráulica claro no lo diga con temor es hidráulica muy bien sin temor se necesita energía hidráulica muy bien a ver esta ¿te acuerdas que hablamos del tobogán? ¿qué energía será aquí? mecánica es una hija de la mecánica pero no es mecánica exactamente a ver vamos a notar la señorita María del Pilar María del Pilar buenas noches María del Pilar parece que no no tiene audio creo que no a ver vamos a ver si alguno contesta por acá potencial Max Mosso muy bien Max Max es lo único que no se te escucha Max lo escribes pero bueno si es la respuesta a ver vamos con la siguiente vamos con Pamela Guamaní Pamela Guamaní a ver señorita Pamela buenas noches Pamela Guamaní la señorita Milagros Aquinos creo que la señorita Pamela quizás tenga problemas Milagros Milagros Aquino Milagros Aquino está necesita Pamela Chota Pamela Chota ingenieros química seguro es energía térmica no no es química ni es térmica vamos a darle a ver la oportunidad a Pedro Calderón Pedro Calderón ya activó el micrófono ya activó el micrófono sí ingeniero ya buenas tardes a ver buenas tardes neumática ingeniero a ver neumática claro son unos pulmones bien muy bien perfecto energía neumática en esos recipientes se acumula lo que es el aire comprimido sale de los compresores y esto se utiliza para poder evitar digamos desbalances en lo que es la presión neumática en una planta por ejemplo a ver entonces vamos a ir con Pedro Pedro aquí eso está más fácil sería qué tipo de energía térmica térmica muy bien aquí no estamos bajando de tu hogar no potencial ya le dije potencial era cuando estás en la parte más alta cinética cinética muy bien tienes tus fans Pedro muy bien seguimos a ver qué tipo de energía qué tipo de energía también importante tomar medidas en muchas mineras bueno en las especies de los carburos también se utiliza mucho este tipo de energía química no no es muy peligrosa muy peligrosa a ver a ver a ver Rosario gracias Pedro muy amable Rosario Cabezas a ver Rosario Cabezas Rosario Cabezas qué tipo de energía es la que se ve ahí utilizada mucho en la en la energía en la industria de hidrocarburos se utiliza para verificar que las soldaduras hayan quedado correctamente soldadas los pases de soldaduras sean adecuados en la industria minera se utiliza para ver por ejemplo si la cantidad de plata oro cobre es la adecuada a ver qué tipo de energía a ver la señorita Tania Chukicuzma señorita Tania buenas noches señorita Tania Chukicuzma algún voluntario energía radioactiva energía nuclear o radioactiva claro muy bien quién lo dijo cuál es su nombre Jesús Chumacero ah Chumacero muy bien Jesús Chumacero muy bien sí esa energía nuclear es en las industrias utilizadas aquí bien a ver Chumacero Jesús qué tipo de energía es esta que está aquí en esta en esta diapositiva energía química energía química muy bien creo que creo que ella con esta finaliza no a ver sí muy bien bueno vamos a continuar entonces creo que hay que volver a compartir bueno vamos a leer los comentarios a ver química 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 señalado no pero la última es radiactiva ya muy bien vamos a entonces a compartir dónde nos habíamos quedado en esta diapositiva bien bien entonces vamos con lo que son las energías residuales no es otro punto de las energías residuales que también es importante lo que les estaba mencionando no es una energía latente que puede presentarse a posterior de la desconexión de la fuente de alimentación hay energías residuales gravitacionales estáticas térmicas no presión residual entonces por ejemplo presión puede quedar presión residual cerramos una válvula y todavía queda presión en el sistema no porque queda lo que se llama entrampada esa esa presión ¿cómo sabemos que podemos liberar esa presión que está presurizado bueno a través de generalmente de manómetros y debemos de tener un una purga que se llama para liberar esa energía residual los equipos también en este caso por ejemplo este equipo pues hay una energía gravitacional o potencial que si no se les pone donde tienen pues ellas pueden moverse y caer entonces equipos luego de ser aislados de su fuente pueden contener energía almacenada y esta se debe controlar para evitar su liberación en forma accidental bien siempre sabiendo lo que es el riesgo calculando pues la probabilidad por la exposición nos da el nivel de riesgo tenemos lo que es el bloqueo aislamiento energía y vemos lo que es el peligro es una actividad peligrosa siempre esta actividad de bloqueo energía es una actividad peligrosa ahora ¿cómo manejamos el riesgo? ahí está lo importante ¿cómo podemos hacer que nuestro nivel de riesgo sea mayor o menor? lo que debemos lograr siempre es que nuestro nivel de riesgo sea menor para evitar que existan consecuencias bien eso es siempre vamos a tener peligro en la actividad que realizamos pero el riesgo si lo podemos administrar para que ese peligro no llegue a consecuencia bien bien entonces vamos a ver este video y lo vamos a comentar con alguno de ustedes bien a ver me dicen por favor si se escucha ¿se escucha? no se escucha a ver vamos a parar vamos a volver entonces vamos a ponerlo de nuevo a ver no se escucha ¿no? ya no se escucha a ver a ver este video vamos a vamos a tratar de ponerlo tienen unos momentos vamos a ver qué pasó no se escucha no se escucha no se escucha no se escucha Muy bien A ver Creo que sí Ahora sí Vamos a ver Bien Espero que ahora sí se escuche ¿Se escucha ahora sí? Sí, general Sí, se escucha Ahora sí Muy bien 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 A ver Vamos con Alexander Reyes Alexander Reyes Buenas noches ¿Está o no? Alexander Reyes El señor Franklin Franklin Liza Franklin Liza Franklin Liza José Valdivieso José Valdivieso José Valdivieso María del Pilar Acuña Pamela Guamaní Ingeniero Buenas noches Buenas noches Señorita Pamela Qué gusto escucharlas A ver ¿Cuál sería la causa de este accidente? Bueno No hay un procedimiento 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 Ya ¿Hay una energía peligrosa aquí de por medio o no? ¿Qué dice usted? La mecánica eléctrica Claro Mecánica eléctrica Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Señorita Pamela Bien A ver Muchas gracias Milagros Aquino Señorita Milagros Aquino ¿Está? Milagros Aquino Rosario Cabezas Señorita Rosario Cabezas Vamos a ver Rosario Cabezas ¿Dónde está? Tania Necesita Tania Chukicuzma Tania Chukicuzma Bien ¿Algún voluntario? Vamos a ir con algún voluntario Quería la participación de estos señores porque no los he escuchado ¿No? No hay así que A ver Adelante Yo profesor Dígame su nombre por favor Fernando Eduardo Guevara Eduardo Guevara Muy bien Eduardo Adelante A ver ¿Qué pasó? ¿Por qué ocurre este accidente? En la mayoría de las inyectoras se trabaja un solo operario y en su particular la ventana tiene un sensor con la presión del molde al momento de abrir al momento de abrir la puerta se activa el sensor claro la ventana la puerta está no cerrada correctamente se activa el sensor y no permite ¿no? que se siga inyectando ¿no? Claro en este caso la compuerta es una guarda ¿no? es una guarda para de la energía peligrosa que está dentro que es una energía en movimiento ¿no? es una energía mecánica que nos puede atrapar y causar un accidente aquí pareciera que no fue tan grave el accidente pero no hay una buena control de energías peligrosas bien fíjense y este es otro punto ¿ah? muy bien muchas gracias Eduardo no sé si hay alguien más que quería comentar antes de cerrar la idea ¿hay alguien más que quiera comentar sobre este accidente? ¿alguien más? ¿algún voluntario? aparte de Eduardo bien fíjense la parte de lo que son las guardas ¿no? así como ustedes cuando tienen un esmeril tiene su guarda para que la persona no entre en contacto con el disco y si se rompe el disco tampoco no le impacte en la cara la parte o fragmentos del disco igualmente aquí hay un esa es una guarda lo que tiene el esmeril ¿no? aquí también esto es la guarda es la compuerta es un control de energía peligrosa ¿para qué? para que las personas no entren en contacto con esa energía peligrosa pero aquí ¿no? aquí probablemente habría que averiguar un poco más ¿no? de repente en la investigación de este accidente ¿por qué esta compuerta no se cierra? ¿no? no se cierra cuando el equipo está en movimiento ¿bien? probablemente probablemente pues lo hayan inhibido es el sensor que estaba comentando uno de sus compañeros Eduardo ¿no? el sensor tiene que haber un sensor para que si en el caso este esta compuerta esté abierta el equipo no funciona así es así de simple pero eso también ¿no? puede ser vulnerado a veces por los trabajadores es decir que se inhiben esos sistemas de protección ¿por qué? porque bueno mil cosas ¿no? las justificaciones que hacer el trabajo más fácil o no hay el repuesto o se dañó lo dañé etcétera ¿no? entonces todo eso entra en este control de energía peligrosa ¿no? y lo otro es hacer el trabajo como se está haciendo ¿no? o están mirando hacia otra parte no hacia donde está el equipo peligroso supongamos que habría que hacerlo porque pues no hay el repuesto en fin ¿no? pero tienen que entonces definir un procedimiento escrito de trabajo seguro donde se vea cómo se va a hacer de la mejor manera posible ¿bien? bien leo algún comentario creo que hay alguien que escribió por el chat en eligencia también por las dos partes profe le dije primero dice Calderón Fernando Calderón bien no Fernando no te escuché pero está bien si quieres comentar algo adicional está bien procede por favor si quieres comentar algo Fernando bien bien entonces hay una hay una parte ¿no? de que se ha obviado este control de energías peligrosas con lo que es las protecciones que deben de tener esta maquinaria como lo bien comentó uno de sus compañeros y lo otro es la forma como se está realizando el trabajo en todo caso si es que se va a hacer con esa con puerta abierta ¿bien? muy bien vamos a seguir entonces bien entonces también lo que es el bloqueo de aislamiento de energía tenemos lo que es la jerarquía de los controles ¿no? que me imagino que ustedes la deben haber escuchado también lo que es en primer lugar lo que es la jerarquía de los controles está la eliminación ¿no? como se ve aquí en el ejemplo pues si hay león pues mejor no tenerlo ¿no? porque es la eliminación del peligro ¿no? eliminar el león o no tener al león no sustitución del peligro ¿no? la jerarquía de los controles bueno en vez de un león voy a tener un ratón ¿no? entonces el ratón pues de repente va a ser antihigiénico pero este no me va a atacar como es el caso de un de un león ¿no? luego tenemos lo que son controles de ingeniería ¿no? controles de ingeniería ¿no? realmente es una barrera una defensa y ahorita con esta barrera pues el león no me puede alcanzar por más que esté muy molesto en fin ¿no? este no puede alcanzar y lo otro finalmente son los controles administrativos y los EPPs ¿no? el león le ponemos una señalización ¿no? esperando que la respete no se salga de este rectángulo y lo otro es que el trabajador pues tiene su equipo de protección personal un escudo una careta una espada ¿no? para defenderse del león bien estas que están acá son las barreras digamos blandas no son barreras blandas ¿por qué? porque la probabilidad de que el león respete este rectángulo es como la probabilidad ¿no? incluso más baja que la persona respete por ejemplo detenerse con el semáforo en rojo ¿no? y los equipos de protección personal que también pues ¿no? vamos a tener ataques pero la persona tiene que saber manejar la espada el escudo también ¿no? y si además de repente el 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 escudo de repente es de procedencia dudosa lo compraron no muy de una procedencia dudosa de repente de un mordisco el león lo destruye ¿no? entonces aquí estas son las barreras más blandas ¿no? de aquí de la ingeniería para arriba se consideran lo que son barreras duras también debemos aplicarlas ¿no? si ustedes han escuchado y quizás vamos a verlo más adelante cuando veamos lo del bowtie ¿no? en el bowtie se utiliza mucho esto del estudio de las barreras ¿no? en estas barreras lo que hay un señor que se llama James Rison que es el que hizo el modelo del queso suizo donde señala de que realmente para cuando tenemos que hacer un estudio de barreras es decir para reducir el nivel del riesgo no debemos depender únicamente de estas barreras blandas lo que son control administrativo y EPP sino que siempre debemos tener una barrera dura ¿no? es decir eliminación sustitución y controles ¿por qué? porque los control administrativos y los EPP son unas barreras blandas que dependen muchísimo del factor humano y que por lo tanto están cualquier error que cometan o cometamos como humanos pues estas barreras van a quedar inhabilitadas no nos van a poder proteger como lo señalamos acá creo que es bastante evidente en esta figura el león y los EPP ¿bien? muy bien entonces seguimos dígame dígame señorita a ver dígame señorita ¿usted cree que podría podría ser un ejemplo con la vida real? ¿con la vida real? ¿sí? ¿qué tema quiere hablar? a ver acerca de la eliminación y la sustitución más que nada porque veo que no lo aplican mucho así que me interesaría saber si es que si es que se puede ¿no? sí claro por ejemplo ¿qué tema le gusta? ¿estaría bien un trabajo en altura por ejemplo? sí claro por favor ya ajá si usted tiene un trabajo en altura supongamos que de repente usted está instalando una tubería ¿bien? las tuberías generalmente a veces hay que tener una configuración soldar tubos ese trabajo de soldadura usted lo puede hacer probablemente a nivel de piso y probablemente también si usted quiere hacerlo lo puede hacer en trabajo en altura ¿bien? si yo lo hago a nivel de piso ¿no? ¿qué pasaría? ¿el riesgo es el mismo? no claro que no no estamos eliminando el trabajo en altura o si usted diga si es un poco más conservadora me va a decir no pero ingeniero de todas maneras hay riesgos haciendo aunque sea a nivel de piso si la persona está soldando también hay otros riesgos en la soldadura que no se eliminan totalmente pero el trabajo en altura ya lo sustituyó no lo está haciendo usted va a armar toda su tubería ¿no? y luego lo va a izar y luego lo trabaja a nivel de altura ¿no? entonces ya usted está sustituyendo un trabajo en altura a nivel del piso también puede ser la eliminación ¿ah? la eliminación viendo por ejemplo vamos a mencionar bueno ahí podría ser entre eliminación sustitución tenemos también lo que es la parte de controles ¿no? el control es o lo que son controles de ingeniería por ejemplo si estamos haciendo un trabajo en altura ¿no? si estamos haciendo un trabajo en altura usted coloca por ejemplo una red ¿no? una red que pues la persona le falla digamos el arné la línea de vida tiene una red ¿no? para poder detenerlo y que no sufra la caída y eso se conoce como control de ingeniería también las barandas por ejemplo en trabajos en altura se conocen como controles de ingeniería ¿bien? en el caso de lo que son controles administrativos ¿no? los tiene claro el trabajo en altura por ejemplo el PETAR que generalmente se utiliza un procedimiento escrito para trabajos de alto riesgo lo que son el IPER-C que es generalmente o lo que es la identificación de peligros evaluación de riesgos y controles y otras herramientas administrativas como son el checklist ¿no? este la señalización los avisos todo eso es un control administrativo ¿no? que dice por ejemplo este use su equipo de protección personal este no consuma alcohol para subir a trabajos en altura en fin eso es un control administrativo y finalmente están los EPPs que están dentro generalmente lo que más se utiliza ¿no? son arneses y líneas de vida ¿no? eso sería en cuanto a los EPPs entonces eso es lo que es la jerarquía de los controles obviamente ¿por qué de repente usted me puede decir no? bueno pero si yo soy este muy soy una capa profesor haciendo los hiper-C y los petar no hay quien me gane pero aún con todo eso son controles administrativos y son barreras blandas ¿por qué? porque aunque usted lo llene muy bien es probable que en el campo no se cumpla 100% lo que usted está diciendo en esa herramienta de gestión bien es decir o que también puede ser que hay mucho factor humano entra ¿no? en lo que es el control administrativo por ejemplo el hiper-C debe ser realizado con todos los trabajadores y a veces ocurre no estoy diciendo que en todas pero hay empresas que a veces el personal Soma es el que llena el hiper-C ¿no? y los otros señores están ahí pues este sentados viendo ¿no? riéndose qué sé yo este mientras que el supervisor de Soma está llenando su hiper-C eso ya desvirtúa el efecto el espíritu digamos de lo que es el hiper-C en el cual participen todos y quien deben de identificar sobre todo las medidas de control son los trabajadores ¿no? entonces por eso que son barreras blandas en cuanto a los EPP también ¿no? son blandos ¿por qué? porque también tienen mucha debilidad primero que no evitan el accidente lo que hacen es minimizar sus efectos y por otro lado también dentro de lo que es los EPP pues hay muchas variables que se deben de controlar entre otras bueno por ejemplo si usted está hablando de un arnés ¿no? tiene un tiempo de caducidad ¿no? se ha fabricado pues hace 10 años ya más o menos ese arnés probablemente si se cae no va a a ser efectivo en la detención de esa caída ¿no? lo mismo puede ser si también usted por ejemplo ya ha sido utilizado por otra persona ¿no? las costuras testigos que tienen los arneses en la espalda pues ya fue abierta esa costura ya eso tampoco no la va a servir ¿no? usted se va a caer con todo si le fue los EPP también tienen otro problema por ejemplo aparte de trabajos en altura ¿no? que hay muchas empresas que agarran compran de una sola talla todos los arneses ¿no? entonces ¿qué es lo que pasa? por ejemplo y sobre todo le digo porque en el día a día vemos ¿no? por ejemplo las damas por lo general ¿no? tienen una contextura menor que la que tiene un caballero y si todos compran la misma talla pues es difícil ¿no? que le ajuste ese arnés a esa dama ¿no? ¿por qué? porque pues la contextura grande de los caballeros no le va a acoplar y si es una constructura pequeña delgada no lo va a ajustar entonces lo que se pone ¿no? cumple pero miente ¿no? es un cumplimiento cumplo ponerme el arnés pero bueno ¿cómo me queda? si está ajustado o no no lo importante a veces es tener el arnés no tener lo que realmente ajuste y eso es falso el arnés si no está bien ajustado no lo tenemos bien ajustado pues usted se va a caer igualita hacia el piso ¿no? y amén de otras cosas como el punto de anclaje este si hay la altura adecuada para que funcione el arnés o de repente tiene que tener un retráctil y bueno y entonces toda esa cantidad de cosas que hay que seleccionar y tomar en cuenta a veces no se hace a nivel de los trabajadores no sé si quedó respondida su pregunta si no podemos ir a otro ejemplo no hay problema si ingeniero si muchas gracias ya perfecto muy bien creo que nos hemos pasado un poquito el tiempo bien ¿qué les parece? vamos a irnos a un receso descansamos unos 12 minutos y volvemos a vernos a las 6 y 45 bien entonces vamos a aprovechar tomar un poquito de agua un café algo y nos volvemos a encontrar aquí en el aula virtual bien nos vemos entonces por favor vamos a dar un pequeño receso bien un pequeño receso gracias de ser bloqueado asegurando la energía cero en un equipo o sistema en el que se requiera intervenir y que imposibilite la reposición tanto intencional o no intencional de la energía bien siempre cuando hablamos de bloqueo acuérdense que siempre estamos asegurando con un candado si no hay candado no estamos hablando de bloqueo no estamos hablando de cualquier otra cosa pero el bloqueo está siempre asociado al concepto de un candado en un dispositivo cuando no hay facilidades para colocar el candado por ejemplo en un interruptor pues entonces se coloca un dispositivo que nos permite colocar el candado pero siempre debe haber colocación de un candado y asegurando la energía en cero la energía este es o también lo llaman en otras partes la prueba de no funcionamiento luego la energía cero en un equipo en el que se requiere intervenir y de esta manera pues se evita que pueda haber la reposición de energía con esto evitamos que alguien pueda reponer la energía y obviamente nos va a causar un problema para todos los que estamos interviniendo el equipo esa intervención puede ser intencional o perdón esa reposición de energía puede ser intencional o no intencional pero siempre cuando estamos hablando de bloqueo es colocación de un candado dispositivos de aislamiento de energía en el caso de energía eléctrica hay varios dispositivos para aislar la energía uno de ellos es el interruptor termomagnético puede haber también un interruptor o quizás quitar también el enchufe en el caso de sistemas hidráulicos y neumáticos tenemos diferentes válvulas como la que se muestra aquí es una válvula tipo bola una compuerta o una tipo mariposa todas estas son válvulas que van a permitir aislar la energía entonces aquí tenemos es muy positivo que previene la transmisión de energía sin embargo por sí solo no representa el bloqueo este es el primer paso que hay que hacer para lo que es el bloqueo primero hay que aislar luego hay que bloquear pero el hecho de aislar solamente un equipo no significa que estamos trabajando en forma segura cualquiera puede abrir otra vez la válvula cualquiera puede energizar el equipo en el caso del interruptor tenomagnético cualquiera puede volverlo a colocar en posición on y bueno ya vamos a tener un problema bien vamos con este concepto a ver si podemos hacerlo rápidamente con lo que es la parte de de lo que es el creo que si nos da tiempo a ver denme unos segundos por favor volvemos aquí vamos a ver Bien, entonces, muy bien, a ver, vamos con Alexander Reyes, está, no, no sé si hay alguien que lo he dejado de llamar, lo que estaba orientándome por la lista, hay alguien que no le he pedido su participación, si ese es el caso, por favor, me dice. A ver, vamos con los que no lo he escuchado, Franklin Liza, Franklin Liza, está, Franklin Liza. Buenas noches, ingeniero, lo escucho. Ah, Franklin, qué gusto, pensé que no estaba, pensé que no se había abandonado, a ver, a de Franklin. Aquí tenemos un pupiletras con términos que están al lado derecho, que son asociados a lo que es bloqueo etiquetado. Puedes ubicar por lo menos dos, este, Franklin. A ver. ¿Aló, señor? ¿Aló, señor? Sí. ¿Aló, señor? Me dice si es la fila o la columna. Algo, señor, pues pasa que no me agarra casi acá en la, donde me encuentro en el trabajo. Ah, ya, muy bien, bueno, tranquilo, no hay problema. ¿Papesa, yo puedo participar? Sí, cómo no. Por favor, apaga tu micrófono, entonces, este, Franklin. Por favor, Franklin. Apaga mi micrófono. Bien, a ver, adelante, señorita, ¿cuál es su nombre? Amabel. Amabel, a ver, señorita Amabel, indíqueme la columna. Tarjeta, tarjeta en esta. Ajá, ¿dónde? ¿Qué columna o fila? En la penúltima, a la derecha. ¿Columna? Ah, columna. Tarjeta. Ah, ahí está, tarjeta, muy bien. ¿Qué más, una más? Eh, aislamiento. Ajá, ¿dónde? Eh, donde está tarjeta, adelante, pasando tres columnas. Ya, muy bien. Interruptor a la siguiente. Ya, muy bien. ¿Alguna más? Energía, pasando cuatro columnas. Energía, ¿aquí? Energía, pero energía no, ¿ah? Solita no. Energía cero. Energía cero, que es para, obligado para uno de los pasos para hacer el trabajo seguro. Muy bien, muchas gracias, señorita Mabel, ah, siempre tan colaboradora. Bien, vamos con, a ver, otro, otro, otro voluntario. Otro voluntario. Genero, a ver, vamos en orden. Vamos en orden. José Valdivieso. Valdivieso. Purgar, 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 en la parte, en la parte donde estaba energía cero, abajo, purgar. Purgar, muy bien. Bien, ¿alguna más? A ver, si no tiene ninguna más, no importa, José, así le damos oportunidad a otro, pues. Pamela, ¿puedo participar, ingeniero? Yo, profesor. Pamela, ¿cuál es su apellido, señorita? Porque hay dos Pamelas, Guamaní o Chota. Chota. Ah, ya, Chota. Ajá, adelante, señorita Pamela. Ya, donde dice Locut, que está al costado de energía cero. Al lado de energía cero. Locut, sí, es el procedimiento de... Ajá, Locut, que es bloqueo etiquetado. Locut, tag out. Caja de bloqueo también. Caja de bloqueo, que es para hacer... Ajá, que es para hacer bloqueo grupal. A ver, Marcarlo se me escapó. Muy bien, ¿tiene alguna más, señorita Pamela? Sí, señorita Pamela. Candado, que está al costado también de energía cero. Al costado de energía cero. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo, profesor. A ver, ¿cuál es su apellido? Energía cero. Vamos a darle a las damas primero. ¿Le parece, caballero? Y después voy con usted. A ver, ¿su nombre, señorita? Kenya. Kenya, muy bien. Adelante, señorita Kenya. Al lado de energía cero, dice llaves. Llaves. Muy bien, también necesaria. Muy bien. ¿Una más? Y fuente de energía, sí. Al lado de tarjeta, la siguiente columna. Ajá, fuente de energía. Ajá, fuente de energía. Muy bien, excelente. Muchas gracias, señorita Kenya. Muy amable. A ver, el caballero que estaba pendiente. Yo, Fernando Calderón. A ver, Calderón. Válvulas, que está al lado de cadenas. Al lado de cadenas. Arriba, arriba, arriba. Arriba. Esquina superior. Válvulas, muy bien. Tagao, tagao. Ajá, ¿dónde está tagao? Que está el etiquetado. Está arriba del candado. Ya, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a darle el chance a una señorita que estaba pidiendo participar. Bien, pero muy amable. Gracias, Valdivieso. A ver, la señorita, por favor, que quedó pendiente. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Su nombre, por favor. Chucky Guzmán. Ah, muy bien. Tania, ¿no? Adelante, señorita Tania. A ver. Drenar al costado del lockout, hacia la parte superior. Ajá, adrenar. Ajá, muy bien. Y prueba al costado de aislamiento. Ya. Aquí, se me escapó. Muy bien. Cerró usted con broche de oro. Muy bien, muchas gracias, señorita Tania. Vamos a continuar entonces, ¿eh? Ahora sí. Vamos entonces, luego de esta pequeña actividad, entonces vamos a continuar ahora con lo que es el desbloqueo de energía. Así como también hacemos para el trabajo de, queremos intervenir un equipo, maquinaria o sistema, necesitamos bloquear, ¿no? Luego que terminamos ese trabajo de mantenimiento, de inspección, necesitamos desbloquear la energía, ¿no? Entonces, el desbloqueo es el acto de retirar un candado de un dispositivo bloqueador de energía después del término de cualquier tipo de actividad, ¿no? Una vez que terminamos, es necesario también proceder con el desbloqueo de energía, ¿bien? El etiquetado, son tarjetas como la que se muestran a continuación en diferentes empresas, pues tienen diferentes modelos, ¿no? Es una tarjeta de señalización colocada al lado del candado asegurando su visualización para dar información. No sustituye al candado, es decir, si pongo la tarjeta ya no pongo el candado. No, el candado tiene que ir con la tarjeta. Entonces, colocar solamente una tarjeta no es una fórmula segura de bloqueo, ¿bien? La energía cero, entonces, ¿no? Es la energía, digamos, que tengamos, ¿no? La energía potencial más la energía, digamos, la energía que tenemos, ¿no? En los equipos. Hay una energía principal, una energía residual y toda esa energía debe ser totalmente cero, ¿no? No debe haber energía. Ni la energía, digamos, de propia del equipo y más la energía residual debe ser igual a cero. Pero la condición de energía cero del equipo, máquina, instalación o sistema donde toda la forma de energía estén bloqueadas y desactivadas, ¿no? Ningún servicio debe hacerse con el movimiento o energizado. Busque siempre energía cero, ¿no? No es suficiente tener aislamiento y bloqueo, sino que también debemos verificar que no haya energía residual. Para eso hacemos pruebas de disipar la energía residual y hacer la prueba de no funcionamiento o ponerla en marcha el equipo para verificar que realmente está completamente desenergizado, ¿bien? Esta prueba de energía cero se hace con los botones de on-off, ¿no? De encendido y apagado. Se hace, constata con esto, ¿no? Que hay ausencia de energía. Hay una medida de seguridad que debemos de tomar, ¿no? Adicional, cuando hacemos la prueba de energía cero, debemos de verificar luego también que esté apagado. ¿Por qué? Porque cuando vamos a restituir o restablecer la energía, entonces si lo dejamos con este switch en posición de encendido, el equipo podría arrancar en forma incontrolada. ¿Bien? ¿Categorías de trabajadores? Bueno, esto puede recibir diferentes nombres. Hay trabajadores que son autorizados, hay otros que son afectados y hay otros trabajadores. El autorizado debe estar siempre capacitado, entrenado para identificar peligros, evaluar riesgos y tomar medidas de control en la fuente de energía donde se realizará el bloqueo, ¿no? Hay aislamiento, aplica bloqueo y etiquetado, ¿no? Y procedimiento específico de la tarea a realizar. También tiene conocimiento sobre qué tarea se va a realizar, porque el bloqueo etiquetado es un paso más dentro de la actividad que ellos van a realizar, ¿no? Bien. También hay el concepto de un trabajador afectado. Una persona puede ser que no va a realizar ningún trabajo en un equipo. Sin embargo, si está cerca donde vamos a intervenir el equipo, pudiera estar afectado, ¿no? Entonces trabajan con o cerca al equipo, máquina o sistema que se va a intervenir o se dará servicio y están capacitados para reconocer el bloqueo. Es decir, si hay un equipo bloqueado, pues deben estar atentos, ¿no? Con respecto al bloqueo de ese equipo. Y otros trabajadores, es cualquier trabajador que no usa la maquinaria, pero que está en el área donde se está dando mantenimiento a la máquina, ¿no? Que también pudiera en un momento dado salir afectado si es que no tomamos las medidas de prevención. Bien. Vamos entonces con los principales accidentes que ocurren cuando bloqueo y aislamiento de energía, ¿no? Durante la ejecución de los servicios, mantenimiento, máquinas, equipos, ¿no? Las personas están expuestas a estos riesgos, ¿no? Los choques o descarga eléctrica, contacto con partes móviles y contacto con productos peligrosos, ¿no? Entonces, eso básicamente son los principales riesgos a los que están expuestos cuando tenemos que, en un contacto con una energía peligrosa, ¿bien? Bien, las causas de accidentes, ¿no? Cuando un colaborador no realiza adecuadamente los pasos establecidos en un procedimiento de bloqueo y aislamiento de energía, se expone a sufrir lesiones muy graves que pueden poner en riesgo su vida y esto puede ocurrir por inesperada energización o accionamiento y liberación de energía o liberación de energías residuales, ¿no? Se puede energizar el equipo o accionarse repentinamente o también puede hacer que existan energías residuales si es que no hemos verificado que hay energía cero, ¿bien? Bien, entonces tenemos lo que es el bloqueo y aislamiento de energía. Es un procedimiento de seguridad en el trabajo que consiste en bloquear y etiquetar dispositivos de accionamiento, apertura o aislamiento de energías peligrosas y así prevenir una liberación no controlada de las mismas, ¿no? Como ya hemos señalado en el ejemplo, donde hay diferentes tipos de energía, ¿bien? El bloqueo o aislamiento de energía, como les dije, siempre se hace con un candado, ¿no? Y debe haber, por una buena práctica, tener una tarjeta, ¿no? La tarjeta que informe que estamos realizando, qué tipo de intervención o mantenimiento estamos realizando en ese equipo, maquinaria o sistema, ¿bien? Aquí tenemos otros accesorios para bloqueo, en este caso una tenaza o un multiplicador, como ustedes lo quieran llamar, ¿no? Aquí tenemos también otros dispositivos que nos permiten colocar nuestro candado, ¿no? Aquí también tenemos otro accesorio que nos permite colocar nuestro cadáver, un interruptor termomagnético y así, ¿no? Tenemos diferentes accesorios para poder, que nos permiten colocar el candado, ¿bien? Bien, entonces los cuatro pasos para el control de energía peligrosa son los siguientes. En primer lugar, identificar la energía, ¿no? Siempre debe haber una lista o un documento donde se identifiquen las energías, ¿no? Hay unas empresas que lo tienen, otras no lo tienen tan desarrollado. Si lo tienen, hay que hacer este trabajo previamente antes de proceder con los siguientes pasos, ¿no? Identificar primero todas las energías peligrosas que interactúan con el equipo que vamos a intervenir, ¿bien? Luego vamos a aislar o desenergizar, en el caso de la energía eléctrica, aislar en el caso de una válvula, ¿no? Cerrando la válvula bloquea la presión y bajando la palanca desconecta el equipo eléctrico, ¿no? Luego procedemos a bloquear y etiquetar, ¿no? Entonces, donde en la válvula, o bien sea en la válvula, que hay este accesorio que se coloca en la válvula para poder colocar nuestro candado. O bien también en lo que es el desenergizado, bajando la palanca, también la aislamos, ¿no? La bloqueamos con un candado y una tarjeta. Y luego finalmente viene el test de energía cero, ¿no? Para verificarnos que no haya energías residuales en el equipo que también nos puedan ocasionar un accidente. ¿Bien? Bien. Hay diferentes personas que intervienen, ¿no? En lo que es el procedimiento de bloqueo etiquetado. Siempre hay alguien que solicita ese bloqueo del equipo. Hay alguien también que es una persona entrenada, calificada y debidamente autorizada, que coordina y bloquea y desbloquea, coordina, bloquea y desbloquea etiquetas, máquinas, equipos y sistemas con el objeto de ejecutar cualquier tipo de actividad. Utiliza candado negro y tarjeta de bloqueo. Bueno, esto es una particularidad de la empresa donde salió esto, pero generalmente hay un líder, digamos un líder de bloqueo, un oficial de bloqueo, de fin, puede recibir diferentes nombres, pero es el que coordina, ¿no? Esta bloqueo, el bloqueo y desbloqueo tanto de máquinas, equipos y sistemas con el objetivo de poder intervenir ese equipo, ¿no? Y hay un ejecutante de bloqueo, generalmente, si es un caso de electricidad, es un electricista, si en el caso de que estamos hablando de válvulas o de otros equipos, es un operador de área o puede ser también un mecánico, que es el responsable respectivamente de realizar los aislamientos, liberaciones de circuitos, eléctricos, válvulas, autopropulsadas, aislamientos mecánicos, ¿no? Por solicitud, ¿de quién? Del oficial o líder de bloqueo, ¿no? Depende de donde usted recibe muchos nombres, pero siempre es la persona que coordina los bloqueos, ¿bien? Tenemos entonces también luego esta matriz de bloqueo, aislamiento de energías. ¿Para qué sirve esto, no? Cuando tenemos esta matriz de bloqueo es para identificar, supongamos que tenemos, este es el equipo de procesos, entonces identificamos, ¿no? Para hacer una intervención en este equipo, ¿dónde están las energías peligrosas y cuántos puntos de bloqueo debemos sostener, ¿no? Y entonces en cada punto de bloqueo, ¿cómo lo vamos a efectuar? Aquí tenemos los accesorios, por ejemplo, para una válvula, para otra energía hidráulica, en este caso una eléctrica, aquí tenemos una energía hidráulica, aquí tenemos una energía química, ¿no? Y aquí otra energía química, también para colocar en válvulas que son válvulas de bola, ¿no? Entonces tenemos diferentes dispositivos de bloqueo, diferentes tipos de energía, ¿no? Y acá indicamos el punto de bloqueo, el bloqueo, el test de energía residual que se debe aplicar y cómo se debe efectuar el desbloqueo. Esto se conoce como matriz de bloqueo y aislamiento de energías. Es muy útil porque ya está previamente identificado todas las energías que debemos de retirar, de aislar y bloquear. Identifica entonces energías a ser bloqueadas, principales y residuales, identifica los puntos donde se realizará el tratamiento de cada energía y dispositivo a ser utilizado, ¿bien? En el caso de aislar, ya hemos hablado, ¿no? Puede ser, por ejemplo, a través de un arrancador o interruptor como este que se ve aquí, ¿no? Tenemos también lo que son válvulas y también interruptores termomagnéticos, ¿no? Los dispositivos de parada de emergencia o llaves selectoras no se consideran, ¿no?, aislamientos de energía, ¿bien? Bloquear y etiquetar, entonces, colocar el candado y nuestra respectiva tarjeta, ¿no?, en los puntos donde previamente se ha aislado, ¿no? Y aquí se bloquea. Cuando van a intervenir muchas personas, ese equipo, entonces también lo que se hace aplicar, ¿no?, es un bloqueo grupal, es decir, cuando hay muchas personas que van a intervenir un equipo o cuando son muchos los puntos de bloqueo o simplemente como una medida de seguridad, ¿no?, del coordinador, líder u oficial de bloqueo, como ustedes lo llamen en sus respectivas empresas, ¿no?, se utiliza una caja de bloqueo como la que se muestra en la figura, ¿bien? Todos los que vayan a intervenir el equipo deben colocar en los respectivos orificios su candado y su tarjeta. Es decir, la protección que ellos pueden tener en caso de que se energice o alguien intente energizar el equipo, ¿bien? Esto es lo que es la tarjeta de bloqueo con todos los datos, es generalmente de color amarillo, pero pueden ser, en algunas empresas lo tienen de otro color, ¿no? Se utiliza en conjunto con un candado negro, en caso de lo que son los líderes de bloqueo para este caso, pero no todas las empresas tienen ese código de colores ni el código de tarjetas ni el código de colores de candado, ¿bien? Hay dispositivos de bloqueo como los que se muestran aquí, por ejemplo, ¿no?, esto es para, por ejemplo, una botonera, ¿no? En el caso de candados, ¿no? Tenemos también cables de acero para poder aislar, ¿no? Tenemos lo que refiere a colocar dispositivos en válvulas, cables de acero, multiplicadores o pinzas, ¿no? Y en fin, ¿no? Diferentes dispositivos de bloqueo que nos facilitan la colocación del candado, ¿bien? Tenemos tarjetas donde se hace el bloqueo, en este caso llamamos como tarjeta de trabamiento, puede recibir algún otro nombre, ¿no?, en otra planta. Tarjetas de transferencia, ¿cuándo se utilizan? Por ejemplo, si la actividad que estamos desarrollando un equipo, maquinaria o sistema, no la terminamos en un turno, entonces eso va a continuar en el siguiente turno o va a continuar el día siguiente, entonces hay que colocar una tarjeta de transferencia para saber que ese equipo está quedando bloqueado, ¿bien? Bien, a ver, ¿qué hora tenemos? Son las 7, ¿no? A ver, vamos con algunos de ustedes. Hay algunos voluntarios, vamos a ver unos videos para analizarlos, ¿bien? ¿Está bien? A ver... Pero vamos a ponerlos aquí, déjenme un momento, por favor. Voy a... More high-impact lockout tagout safety training. Bien, ¿se ve el video o no? No, profesor, se ve una carpeta nada más Ya, bien, entonces vamos a verlo Ahora sí Ahora sí, ¿se ve? ¿se escucha o no? Sí, sí, se ve y se escucha Ah, muy bien, perfecto Fíjense, hay unos subtítulos En algunos casos, como el color es blanco Quizá no lo van a leer mucho Pero ayuda algo a poder entender el ejercicio Bien, entonces, fíjense Necesito seis voluntarios Son seis casos que vamos a ver Simplemente es, si no, lo analizamos entre los dos Pero la idea es que ustedes lo practiquen Para ver qué casos podrían ocurrir Bien, a ver, ¿algún voluntario? ¿Algún voluntario? A ver Buenas tardes Buenas tardes, sí ¿Yo puedo ser voluntario? Sí, claro, ¿quién? ¿Cuál es su nombre? Pedro Solís Pedro Solís Muy bien, Pedro, excelente No tenía ninguna participación tuya Así que esto cae como el niño al dedo Muy bien, ¿quién más? Yo, pero Soy Chumacero Chumacero, muy bien ¿Alguien más? Las damas Las damas al poder, ¿no? Yo, profesor ¿Quién? ¿Quién? Kenya Kenya, muy bien, Kenya Bien ¿Alguien más? Son seis casos Bien, a ver si alguien se anima Entonces vamos a ir primero con Pedro Solís ¿No? Después vamos con Jesús Chumacero Y luego la Kenya Bien, vamos a ver los seis casos Yo les digo cuando empieza el primer caso Bien, seguimos Aquí empieza el primer caso, Pedro Bien, a ver Pedro Coméntame ¿Cuál sería la causa de este accidente? Este primer accidente Pedro Solís A ver Ingeniero, logré visualizar poco Pero por lo que entendí Dice que el personal ya estaba muerto Al momento de manipular el equipo O algo así, entendí Al final, sí, claro Queda muerto Es correcto Pero, ¿por qué? Vamos a verlo una vez más A ver si lo puedes captar, ¿bien? Empieza Este caso empieza aquí Ya vamos a ponerlo aquí Muy bien, ¿ahora sí lo viste, Pedro? Sí, ahora sí, ingeniero Dice personal no calificado Exactamente La manipulación del equipo Claro, muy bien Muy bien, Pedro Es el caso que resalta Por eso lo ponen de primero Es el caso en el que la persona No está autorizada Para efectuar bloqueo etiquetado En casi Casi la mayoría de las empresas Para tu efectuar bloqueo etiquetado Debes tener primero una autorización Generalmente te dan un carnet O un fotocheck para identificarte Que estás autorizado Para efectuar bloqueo etiquetado Muy bien, muchas gracias, Pedro Vamos entonces con el segundo caso Vamos con el señor Jesús Chumaceiro Vamos con el segundo caso Este es el segundo caso Bien, a ver Chumaceiro Sí, ingeniero Este, hubo un atajo En la maquinaria Ajá Y decidió proceder a hacer el bloqueo Claro, y la operaria Eso puede ocurrir, ¿verdad? En la vida real ¿Qué dices tú? Sí, sí, sí puede ocurrir ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué generalmente El operario comete estas imprudencias? ¿Qué es lo que puede llevarlo a hacer esto? Uno creo que Uno por el tema que se deja llevar Por el tema de la rutina, ¿no? ¿Rutina? O sea, evita El procedimiento y Podría ser Y la otra es El tiempo, ¿no? No, el tiempo, ¿no? El tiempo Porque ¿qué es lo que dicen Generalmente en las empresas Los operarios? Que el mantenedor Está siempre Solícito Dispuesto O se tarda un poco En hacer la reparación El mantenedor La realidad Se van a tardar un poco Se van a tardar un poco Entonces, a veces El operario también Comienza a hacer Este tipo de imprudencias Para evitar llamar Al mantenedor Porque aquí ¿Qué es lo que debe haber hecho? Bueno, parar Y es una operaria De parar la maquinaria Y llamar al mantenedor Y que repare Lo que había que reparar ¿No? Muy bien Muchas gracias Chumaceiro Muy amable Vamos ahora con la señorita La señorita Kenia, ¿no? Kenia Kenia me había dicho Que quería Vamos a ver este tercer caso Kenia Ya, sí A ver A ver A ver, señorita Kenia ¿Qué pudo usted ver De este trabajo En tableros eléctricos? A ver Veo que Lo que leí Que están haciendo Se están preparando Para hacer un Un mantenimiento Pero viene Un trabajador Creo que no está informado Y comete el error Pues de De manipular ¿No? Las plantas de energía Está en un tablero eléctrico No puede usted intervenirlo Así directamente ¿No? Claro Tiene que estar Desenergizado Tampoco está señalizado El tablero Ni nada Ya Esos accidentes Son muy graves En tableros ¿No? ¿Por qué? Porque eso está energizado Y dependiendo de la energía Por lo menos Debe ser 220 ¿No? La energía más Más baja Que hay Aquí en Perú Sería 220 voltios Pero podrían ser de más Podrían ser de 440 480 Y hasta más voltios ¿Ya? Cualquier Accidente Ahí pues Si sufre un choque eléctrico Es mortal Si hay quemaduras Pues es una lesión muy grave ¿No? Muy bien Muchas gracias Señorita Kenya Muy amable A ver Vamos con otro más ¿Algo voluntario? ¿Alguien se anima? Aquí está lo que Pueden quedarle Sobre todo De lo que es bloqueo etiquetado ¿Alguien más Que se anime a participar? A ver Las damas Las damas siempre son Más acuciosas Más Detallistas ¿No? ¿Alguna? Quizás se anime Ahí está Mabel ¿Se anima? ¿Se anima a ver? ¿Me escucha? Sí, sí ¿Qué quiero yo? A ver Vamos con la señora Mabel Yo sabía que No iba a decir que no Vamos a ponerlo Retocerlo un poquito Y vamos a empezar Con este caso Termina la anterior Cuando todos los trabajadores No aplican sus propios A un grupo Lockout Una tragedia De mis comunicaciones Can easily occur I just don't understand Why Bobby's lock Wasn't on the group Has Muy bien ¿Qué falló? ¿Puedo ver? ¿Se anima a ver? No lo vi bien Ingeniero Vamos a ponerlo nuevamente No hay problema A ver Fíjese el detalle Vamos a ponerlo al final Este es Aquí Aquí When all workers Don't apply their own locks To a group lockout Has A tragedy Of miscommunication Can easily occur I just don't understand Why Bobby's lock Wasn't on the group Has We've got a schedule Bien ¿Qué pasó? Vamos a ver si la ayudamos ¿Cuántas personas habían trabajando? Señorita Habían Cuatro personas He visto dos abajo Y Dos Pero los que estaban interviniendo Eran dos Sí, eran dos Pero lo que pasa Es que hay manipulación De 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 herramientas Porque no se están fijando En En la parte Que es Hay una máquina Que gira Exactamente Eso se utiliza mucho En las plantas Por ejemplo ¿Sabe para qué se utiliza? Por ejemplo Los Los fluidos Si hay muchos Que se sedimentan ¿No? Usted no sé si ha tenido A veces un tanque de agua Un rotoplas ¿Qué pasa con el agua Al fondo? Generalmente ¿Qué se crea? ¿Un? Barro ¿No? Sí Tierra Barro Es un lodo Abajo Que tienen Eso pasa En todas En todas las plantas Cuando tienen un tanque Si no hay el movimiento Entonces hay estos Agitadores Estas aspas Que lo que hacen Es que mantenerlo Como decir Como cuando hace usted Un cóctel ¿No? Que lo va batiendo Para que no se asiente Porque si usted lo deja De 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 licuar Quizá en la lavadora O en un Equipo este que utilizan Los bartender Pues seriamente Todo se va a sentar Igual ocurre En los fluidos Entonces para eso Utilizan estas aspas Para que eso no ocurra ¿No? Para mantenerlo Una mezcla Lo más homogéneamente Posible Bien Entonces fíjense Aquí Hay una cosa clave ¿No? Cuando se va a intervenir Un equipo En este caso Habían dos personas ¿No? Y lo que se hace énfasis Es lo siguiente ¿No? Los dos deben colocar Los candados Cuando somos dos Si por ejemplo Es usted Señorita Amabel Y soy yo Los que vamos a hacer Un trabajo Dentro de un tanque Como el que se vio ahí Ambos tenemos que poner Nuestro candado Usted no se puede confiar De que yo puse un candado Ni yo me puedo confiar De que usted puso su candado Sino que Yo pongo mi candado Y usted independientemente Pone su candado Bien ¿Qué pasó aquí? Que uno de los dos Dejó de colocar su candado Que es el muchacho Que al final Queda afectado Por las aspas ¿No? Que hay un accidente Con las aspas Él no pone su candado Y el otro señor Arranca el equipo Y entonces ocurre El accidente ¿No? Cuando Eso está completamente Prohibido Todo Si somos 10 personas Tiene que haber 10 candados Si somos 15 De haber 15 candados Y así ¿No? La cantidad de personas Que están interviniendo El equipo Supón es una parada de planta Por ejemplo De repente hay 20 o 50 personas En el equipo O estos 50 Y tiene que haber 50 candados Porque ese es su seguro de vida El candado Es Va a garantizar De que ese equipo No lo van a energizar Hasta que usted no se haya terminado De hacer el mantenimiento ¿Bien? ¿Está claro? ¿Señita Mabel o no? Sí, ingeniero Ah, muy bien A ver Vamos con otro voluntario Hay otro caso más A ver Alguien A ver Las damas A veces las damas son más Más agarridas A ver si se anima Señorita Kelly ¿Se anima que se necesita Kelly? Quizá María ¿Alguna de las Pamelas? ¿Alguna de las Pamelas? ¿Guamaní o Chota? A ver Señorita Rosario Tampoco no lo he escuchado No sé si estará todavía En la capacitación Señorita Rosario Cabezas ¿Está? No No ha participado Buenas noches ingeniero Sí Señorita Rosario Buenas noches ingeniero Señorita Rosario Buenas noches Buenas noches A ver Vamos a ver este caso Señorita Buenas noches A ver Vamos a ver este caso Y usted lo analiza Y si no Yo la ayudo A que lo Terminamos de analizar A ver Señorita Rosario ¿Qué pudo observar usted? A ver señorita Rosario ¿Qué pudo observar usted? Manipulación de herramientas Dos trabajadores Fluidos El fluido ¿Ese fluido sabe qué cosa es? Es un producto químico ¿Ese fluido sabe qué cosa es? Es un producto químico Un producto químico Muy agresivo Porque la causa quemador es al entrar Muy agresivo Porque la causa quemador es al entrar En contacto con el trabajador ¿Qué cree usted que falló ahí? ¿Qué cree usted que falló ahí? No se ejecutó Este El procedimiento correctamente Específicamente Específicamente Aquí no había Ya Pero fíjese Aquí no había El fluido El fluido No sale con mucha presión No sale con mucha presión Eso significa Eso significa ¿No? Que habían cerrado la válvula Que habían cerrado la válvula ¿Bien? Ahora ¿Qué pasa? Ahora ¿Qué pasa? Entre esa válvula Entre esa válvula Y ese Tanque ¿No? Tanque que iba a intervenir Este señor Tanque que iba a intervenir Este señor ¿Queda fluido o no? ¿Queda fluido o no? ¿Qué dice usted? A ver Usted ha visto por ejemplo En su casa Usted ha visto por ejemplo En su casa Cuando cierran por ejemplo La llave general Cuando cierran por ejemplo La llave general La válvula general Que alimenta tu casa La válvula general Que alimenta tu casa En las tuberías Queda Es una purga Remanente En las tuberías Queda fluido remanente Un remanente Sí Claro Queda Esa es una energía residual Eso es lo que ocurre aquí Esa es una energía residual Eso es lo que ocurre aquí Queda fluido Entrampado Entre la válvula Y el Tanque que va a intervenir Y el Tanque que va a intervenir Entonces cuando él Abre la La tapa Cuando él Abre la La tapa Sale el fluido Y obviamente Es muy peligroso Y lo quema Y obviamente Es muy peligroso Y lo quema Bien Muy bien Vamos a ver el último caso A ver Aquí lo analizamos A ver uno de los caballeros Último caso ¿Quién se anima? A ver ¿Quién será? A ver Calderón quizás O Solís No sé Calderón A ver Pedro O Pedro Solís ¿Alguno de los dos Se anima? Este es un caso Diferente a los demás A ver Vamos a ver ¿Cuál sería? ¿Quién? ¿Cuál es su nombre? Pedro Solís Pedro Solís A ver Pedro Vamos a ver este último caso Este es interesante No hay una intervención Directa del equipo Pero también Sufre un accidente A ver Muy bien Pedro A ver ¿Qué pasó aquí? Por lo que vi El operario estaba manipulando Una especie de cinta Y al parecer Se prendió esta cinta Y le hizo una especie De cortadura en su brazo Sí Se puso en movimiento ¿Verdad? Me puso en movimiento Bien Ahora ¿Por qué él dice Que no No hace Bloqueo etiquetado? ¿Me escuchaste? ¿Lo viste? Este caso es diferente A los otros cinco En ese aspecto Acá no hay una intervención Directa ¿No? Bien Él dice No me pregunté Muy bien Este Ajá Este caso Habla de lo que son Las inspecciones Pero nosotros dijimos Que también el bloqueo etiquetado Aplica lo que son Las inspecciones Bien Entonces Este caso Es el caso De una inspección Entonces Él dice Como era una inspección Yo consideré Que no era necesario Aplicar lo que es Bloqueo etiquetado Sin embargo Él fíjate que Hay una barrera ¿No? Estas barandas Son barreras Él pasa la barrera Se energiza El equipo O energiza El equipo Para poder observar Y obviamente Con el movimiento Se expone En la línea de fuego Y le ocurre Ese accidente ¿No? Entonces también Cuando hacemos Actividades De inspección También debemos De tomar Las medidas Preventivas ¿No? Y pues Debe estar definido Nuestro procedimiento Escrito de trabajo seguro Cómo se va a efectuar Ya que lo vamos a hacer Con el equipo energizado En este caso En movimiento ¿Bien? Bueno, muy bien Muchas gracias a todos Por su participación Vamos a continuar Entonces Donde nos habíamos Quedado Y vamos a Entonces Con El Tema ¿No? A ver ¿Se ve la diapositiva? Bien ¿Se ve o no? Sí, se ve Ah, perfecto Muy bien Miren Hay una tarjeta Que es una tarjeta Personal Esta tarjeta Es la que todos Deben de colocar Por ejemplo Si hace un bloqueo grupal Debemos de colocar Si es una sola persona La que hace El bloqueo etiquetado Debe poner su tarjeta Con su candado Si es un bloqueo grupal Debe colocar Esta tarjeta Con su candado En la caja De bloqueo grupal ¿Bien? Entonces ¿Qué debe tener? Siempre debe tener Una fotografía Sus datos ¿No? ¿Cuál es su cargo? El área a la que pertenece ¿No? Y su número de candado Un teléfono Para poderlo ubicar Y un número de candado ¿No? Entonces Esta Es una cosa seria También ¿No? Ninguno Por ejemplo No está permitido En ninguna empresa Que usted pueda Prestarle su tarjeta A otro Para bloquear O él pedirle De que le retire Su tarjeta Si está bloqueado Eso se considera Por lo general En la mayoría De las minas Por lo menos Como una falta grave ¿Bien? Tenemos esto Lo que es el petar De bloqueo etiquetado Yo voy a citar Un ejemplo Que es donde La mina donde trabajo Que es la minera De Chinalco Es solamente Para darle un ejemplo ¿No? Probablemente Donde ustedes trabajen Sean otros modelos ¿No? Es un permiso escrito De trabajo de alto riesgo Donde se indica El trabajo a realizar En la guardia En cual se está efectuado Si es turno noche Turno de día El lugar de trabajo El equipo que se va a bloquear Que fecha de inicio Fecha de término Y acá una breve descripción Del trabajo Del objetivo Del trabajo a realizar ¿No? Aquí se evalúan Los documentos Por ejemplo Si los colaboradores Cuentan primero Con la capacitación vigente ¿No? En lo que es bloqueo etiquetado Si se realizó El IPER-C De línea base Para este trabajo Si este trabajo A realizar es rutinario O no es rutinario Para poder Si no es rutinario Hay que hacer un ATS De ser rutinario Cuenta con el procedimiento Escrito de trabajo seguro Y está autorizado Y que sobre todo A veces hay que revisar Que esté actualizado ¿No? No más que autor Bueno También autorizado Pero también que esté actualizado Los trabajadores Fueron instruidos En el desarrollo del PES Para realizar el trabajo De ser un trabajo No rutinario En el caso Que no tenga un procedimiento Se desarrolló un ATS Y se encuentra autorizado Y se realizó El IPER-C continuo Y se encuentra debidamente Llenado y firmado Por todos los trabajadores ¿No? Luego Tenemos también Lo que es la evaluación Del aislamiento y bloqueo Si hay un líder O en este caso Puede ser un Supervisor ¿No? De bloqueo Hay que tener una tarjeta Grupal ¿No? Para poder aplicar En los puntos de bloqueo ¿No? Se coordinó con el personal Digamos en este caso De la minera El responsable El bloqueo Del equipo Sistema ¿No? Se identifican Las energías peligrosas A bloquear Las más frecuentes Son eléctrica Mecánica Neumática Hidráulica Nuclear Térmica Química Y si hay algún otro tipo De energía Se agrega en este espacio ¿Bien? Hay que hacer una lista De verificación De todos los puntos De aislamiento Bloqueo Y etiquetado Indicando el equipo Su identificación El punto de bloqueo La instrucción de aislamiento Y finalmente Poner un check Cuando ya Hemos colocado Digamos El aislamiento Y el bloqueo ¿No? Los pasos de bloqueo En este caso De esta minera Son cinco pasos de bloqueo Pero eso En otras empresas Puede variar ¿No? También se hay que indicar Los equipos de protección personal Que se van a utilizar Indicando si utiliza casco Lentes Tapones Careta Chaleco Ropa antiflama Guantes de cuero Guantes para químicos Guantes dieléctricos Respirador media car Respirador full face Zapatos de seguridad Candado para bloqueo Tarjeta de bloqueo ¿No? Observaciones Recomendaciones Y las respectivas firmas De los supervisores ¿Bien? Bien Vamos a ver un video En este caso Un poco más ligero Este es de Napo ¿No? Donde vamos a ver También resaltar ¿No? La colocación del candado Me dicen por favor Si se escucha Si se escucha Muy bien Gracias ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay que liberar las energías, ¿no? Las energías residuales, la hidráulica, liberar la presión del aceite u otro fluido, puede ser agua también. Neumática, liberar la presión del aire o de gas también, ¿no? El gas también considera una energía neumática. Térmica, liberar vapor, esperar que enfríe, ¿no? En el caso de tuberías, lo que les hablaba, o maquinarias, motores, debemos esperar que la temperatura de piel alcance un valor que no nos pueda causar quemaduras. Lo que es la energía mecánica, cinética, esperar parar el movimiento y en la potencial dejar en posición de descanso, es decir, bajar, ¿no? Bien. Entonces, aquí tenemos los diferentes formas, ¿no? En el caso de, estamos hablando aquí de energía, bueno, puede ser hidráulica, puede ser neumática, ¿no? Para eso tenemos un manómetro. Bien. Esto es el punto de trabamiento, el punto de bloqueo, como ustedes lo quieran llamar, donde se pone su candado y se pone su tarjeta. También hay cajas de bloqueo grupal, cuando son muchas las personas que van a intervenir un equipo, o hay muchos puntos de bloqueo, ¿no? Para intervenir una maquinaria. Y también tenemos lo que es la transferencia de bloqueo, que como les dije, en el caso de que el trabajo no se pueda terminar en un turno, hay que continuarlo en el siguiente turno, entonces se hace una transferencia de bloqueo, ¿bien? La caja de bloqueo grupal es un dispositivo empleado para contener en su interior las llaves de los candados de bloqueo grupal, ¿no? Entonces, cuando hacemos un cambio grupal, el bloqueo grupal, se introducen las llaves de todos los candados puestos, por ejemplo, si son tres interruptores o cuatro interruptores, todos los candados que se pusieron en esos interruptores, las llaves se colocan en, por esta ranura, se colocan en la parte interna de la caja de bloqueo, ¿no? Los empleados que van a intervenir en el bloqueo deben asegurar con su candado bloqueo individuales, y todos los que van a intervenir deben de colocar su candado y sus tarjetas, ¿no? Y existen también dos tipos de caja grupal, ¿no? Estacionaria, que generalmente ahora tienen así fija, sobre todo cuando ocurren paradas plantas, y otra que es móvil, como esta caja que está aquí, que la podemos trasladar para diferentes partes, ¿no? Bien, a ver, vamos con el quiz número uno, bien, en este caso, a ver, creo que, denme unos segundos, creo que sí, ¿no? Bien, a ver, vamos con el quiz número uno, bien, en este caso, a ver, creo que sí, ¿no? Bien, a ver, creo que sí, ¿no? Bien, a ver, creo que sí, ¿no? Bien. Gracias. Muy bien. Ahí está el link. Por favor, le agradezco a todos que se unan. ¿Pueden ver el link? Únanse, por favor. Gracias. Bien. A ver, vamos a iniciar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, aquí es Chumacero y Golac. Realmente la señorita Silvia Fui fue la que en la primera instancia la hizo bien. Muy bien. Bueno, aquí están los que completaron Chumacero, Salcedo, Golac. En la segunda oportunidad Chumacero también por los Nayo, Kenya, que libera, pues los que completaron las cuatro, ¿no? Y el resto tuvieron tres aciertos, dos aciertos y así. Bien, entonces vamos a ver las preguntas, ¿no? Que eran? La primera es un recasito normativo de bloqueo etiquetado energías, ¿no? Tenemos OSHA 29 CFR. Era la respuesta correcta, ¿no? La contestaron nueve jugadores. Luego, ¿no? La energía peligrosa, ¿no? La energía peligrosa, la hidráulica, la hidráulica, neumática, cinética, todas las anteriores. La respuesta era todas las anteriores. Y luego la siguiente pregunta es energía latente que puede presentarse a posterior a la desconexión de la fuente de alimentación. Energía mecánica, residual, eléctrica. Ninguna de las anteriores es la energía residual. La respuesta correcta, ¿bien? Y señala cuál de las siguientes barreras es la más efectiva. Control de ingeniería, control administrativo, equipo de protección personal, sustitución. De estas cuatro es sustitución. Bien. Bueno, muy bien. Ese era este quiz. Y bueno, vamos a continuar entonces, ¿no? Donde nos habíamos quedado con este quiz número uno. Bien. Y vamos entonces ahora con lo que es la prueba de energía cero, ¿no? Es el último paso para el control de las energías. Tiene como propósito verificar si la máquina, equipo, sistema realmente están desenergizados, ¿no? Entonces, para ello se aprieta el botón de arranque o de encendido de la máquina. Y luego se... Y luego debe también tomar la precaución de oprimir el botón de apagado para que no quede el equipo en posición de arranque cuando vamos a reenergizar el equipo, ¿no? En este caso, debe verificar si todos los puntos de bloqueo previstos en la matriz de bloqueo fueron efectivamente aislados y hacer la prueba de energía cero en todos los puntos conjuntamente con el ejecutante y solicitante de bloqueo, ¿no? En el caso de sistemas presurizados, pues tenemos lo que es un manómetro para indicarnos si la presión está en cero, ¿no? Bien. Comprobar... ¿Cómo probar y verificar el test de energía cero? En lo que es la energía hidráulica, verificar el manómetro, escuchar el alivio, verifique que la válvula de liberación, si está en posición abierta, intente accionar lo que depende de la energía hidráulica, ¿no? En la neumática, verifique el manómetro, escuche el alivio y verifique la válvula de liberación. Bien, entonces aquí tenemos esto. ¿Cómo probar y verificar? Mecánica cinética, verificar la parada e intentar encender con un botón potencial, verificar la posición de descanso. En química, verificar drenaje, agotamiento, conferir manómetro. En térmica, verifique con termómetro, temperatura, ¿no? Bien. En lo que refiere a la ejecución del procedimiento de bloqueo y aislamiento de energía, ¿no? Los pasos a seguir son los siguientes. Debemos solicitar el bloqueo y aislamiento de energía. Aislar y bloquear las fuentes de energía, comprobar la energía cero, liberar el trabajo, retirar bloqueos y reactivar las fuentes de energía una vez que hayamos culminado el trabajo. Bien. Bien, lo que es el bloqueo, entonces tenemos en primer lugar, pues, ¿no? Revisamos lo que es la matriz de bloqueo, donde están identificadas todas las energías, ¿no? Aislamos, bloqueamos, utilizamos lo que es la bien sea individual o grupal, ¿no? Colocamos nuestro candado y esto es lo final que se tiene en lo que es el bloqueo y aislamiento de energía, ¿bien? Bien, entonces tenemos acá, a ver, creo que ya esta dinámica dosis no nos va a dar tiempo. Vamos a ir con lo que es el retiro de bloqueos y reactivar las fuentes de energía, ¿no? Para solicitar un desbloqueo, el solicitante de desbloqueo debe verificar la conclusión de la tarea, es decir, que se ha terminado la tarea. Asegurarse que en el área no existan condiciones inseguras que pueden presentar riesgo a su integridad, ¿no? Es decir, que deben retirarse lo que son herramientas, deben retirarse trapos, todos los elementos que se han utilizado, equipos, herramientas, todo debe ser retirado, ¿no? Del área, ¿no? Verificar que las guardas, protecciones, máquinas hayan sido montadas o repuestas en su posición, ¿no? Es decir, si retiramos una guarda para efectuar el mantenimiento, luego que terminamos, ¿no? Es colocar las guardas y hay que tener especial cuidado porque el equipo obviamente va a funcionar sin coloquemos la guarda, pero eso no es lo seguro, ¿no? Verificar que las guardas, protecciones de las máquinas hayan sido montadas y repuestas en su posición. Solicitar a todos los colaboradores que se retiren del lugar donde se realizó la actividad y retiren sus candados individuales, ¿no? Solicitar la presencia del oficial o líder de bloqueo y el solicitante del desbloqueo deberá retirar su candado individual rojo en presencia del oficial de bloqueo, ¿bien? Hay también desbloqueos excepcionales, ¿no? Por ejemplo, si una persona está haciendo un bloqueo grupal y por algún motivo perdió la llave o se retira, digamos, del lugar de la planta o donde están haciendo el trabajo sin haber retirado su candado, entonces en esos casos se procede con lo que se llama un desbloqueo excepcional, ¿no? Entonces, pero para esto generalmente las empresas tienen muchos requisitos para poder hacerlo, ¿por qué? Porque esto implica también algo que puede ser muy peligroso, ¿no? Que nosotros vayamos a energizar un equipo estando la persona en el interior del equipo todavía haciendo mantenimiento. Por eso la autorización especial excepcional de desbloqueo solo podrá ser emitida por el gerente general, ¿no? O una, generalmente en las plantas, gerentes o superintendentes, ¿no? Después de la aprobación conjunta de superintendentes y supervisores responsables del equipo, operación, servicio, mantenimiento y después de análisis minucioso de los riesgos involucrados. Esta incidencia se debe registrar en un documento específico de desbloqueo excepcional y las causas del olvido se deben investigar y tratar como falla de bloqueo o una no conformidad, ¿bien? Bien, entonces, equipos utilizados en el bloqueo de aislamiento de energía, como ya lo habíamos señalado, tenemos lo que son el panel de bloqueo de energías, ¿no? Y lo que es el candado y tarjeta oficial de bloqueo, ¿bien? Exigencias, ningún servicio debe hacerse con equipo de movimiento energizado solo cuando haya aprobación escrita y documentada del gerente de área, ¿no? Para hacer un trabajo con movimiento energizado debe tener el visto bueno de una autoridad, pues, es importante, ¿no? Si un trabajador retira su candado de la caja o múltiple bloqueo, indica que él no está más en la máquina, expuesto a inesperada energización o accionamiento. El primero y el último que coloca su candado y la tarjeta en la caja o múltiple bloqueo es la máxima figura, ¿no? Bien sea que lo llamen oficial o líder de bloqueo. Siempre que se utilice un candado debe ir acompañado con una tarjeta, ¿no? Nunca podemos poner, no es una buena práctica colocar el candado solo, tampoco la tarjeta sola, ¿no? Debe ir siempre el candado conjuntamente con la tarjeta. Trabajos también que son excepcionales, ¿no? Son actividades que cuando es absolutamente sea necesario, por ejemplo, liberaciones, pruebas, ajustes, lineamientos para los cuales el equipo debe estar energizado, debe estar en movimiento, ¿no? Entonces, representa excepciones a los procedimientos de bloqueo y aislamiento de energía. Las excepciones deben ser aprobadas por el gerente general de la unidad. Este trabajo de trabajos excepcionales, ¿no? Solo puede ser ejecutado por personal que sea calificado para hacer esa actividad. Debe tener un procedimiento escrito de trabajo seguro y en el estándar aprobado por el gerente del área donde se contemplen las medidas de seguridad, ¿no? Esta actividad con excepción a la regla de oro en bloqueo de energía será considerada de alto riesgo, es decir, requiere un petar, ¿no? La actividad debe tener supervisión permanente, ¿no? Porque es de alto riesgo. También hay faltas graves que se pueden cometer en lo que es el procedimiento de bloqueo etiquetado, ¿no? Por ejemplo, realizar actividades sin que el sistema se encuentre bloqueado o no se sigue el procedimiento de trabajo con presencia de energía. Dejar de usar el candado individual de seguridad durante el desarrollo de actividades que exigen su empleo. Prestar el candado de seguridad o usar el candado de otro compañero, ¿no? No. Liberar el equipo sin considerar las condiciones de seguridad, ¿no? Remover o cortar el candado oficial de bloqueo y otros candados de la caja de bloqueo del sistema sin seguir los procedimientos de desbloqueo excepcional. Tachar las indicaciones y etiquetas y tachar o deteriorar la matriz de bloqueo, ¿no? Todo eso se consideran faltas graves, ¿bien? Aquí malas prácticas, ¿no? El candado rojo sin tarjeta individual y candados negros solos, ¿no? Dispositivos de bloqueo en malas condiciones, cuando están rotos, ya no son herméticos. Candado negro solo. Candado dorado sin tarjeta de peligro. Es decir, no tiene sus tarjetas. Candado sin tarjeta. Candado personal sin tarjeta individual. Candado dorado sin tarjeta de peligro. Y candado personal utilizado para fines distintos, ¿no? Que es otra de las prácticas. O sea, utilizar los candados de bloqueo para otro, por ejemplo, para cerrar un bloqueo, ¿no? En este caso. Y bien, este, damas y caballeros, entonces la capacitación, pues, es hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta por parte de ustedes, alguna aclaratoria, con mucho gusto, antes ya de terminar. Ustedes me dicen, por favor. ¿Hay alguna pregunta? Con respecto al tema. El tema de bloqueo, pues, obviamente, es muy, muy complejo. Hay muchas variantes, ¿no? Con respecto a lo que es el bloqueo. Pero lo básico, lo fundamental, creo que lo hemos visto ya todo en esta capacitación. ¿Bien? Bien, no sé si no hay más preguntas. No sé si por parte, a ver si voy a ver lo del chat. Excelente clase. Muchas gracias, señorita Mabel. Gracias por sus comentarios. No sé, José, si tú tienes alguna inquietud. José Cruz, si hay alguna pregunta. ¿Qué estudio? ¿Qué estudio? Mientras tú estás que juegas. ¿Tu mamá tiene clases según ella? Bien, por favor, los micrófonos. ¿Qué tal te fruta? Bueno, si no hay, si no hay, si no hay ninguna pregunta, entonces será hasta otra oportunidad. ¿Bien? Que tengan todos buenas noches y un buen fin de semana. Buenas noches. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.